Ring Novelas Ligeras les trae un nuevo capítulo espero que les guste si quieren que suba más de esta novela, escriban en los comentarios, no se olviden de darle like y suscribirse sin más comencemos. Esta novela con otras en el canal no me pertenece, todos sus créditos a sus respectivos autores. Dragon Ball Santo Alma de Lucha. Capítulo 241 Entonces ese es el caso, ¿no es infinito el poder de este tipo? Al sentir la postura cada vez más lenta de Kaifra, Goku se llenó de alegría. En comparación con el Chuan Chao, que requiere mucho aliento, Fredome Extreme Omen es sin duda la forma que ahorra más energía. En otras palabras, mientras te prolongues por un momento o tres, eres tú quien ganará. No solo Goku en el escenario, sino que incluso las personas que observaban la batalla desde lejos en la audiencia también sintieron la debilidad de Kevlar. Se acabó. Este es el final. Bardos, ¿a quién buscas? Hubo un suspiro silencioso en su corazón, y Xiangpa, que no sabía que Bardos estaba peleando intensamente con alguien, solo sintió que el futuro era oscuro. Esta vez, no solo no consiguió la tierra, sino que también perdió las super bolas de dragón que recogió con gran dificultad. Eso no es todo, el punto es que el Saiyajin que más odia todavía está bajo sus narices, comprendiendo la habilidad extrema de libertad que incluso el dios de la destrucción rara vez puede dominar. En ese momento, solo esperaba que Bardos fuera lo suficientemente fuerte. No lo hagas cuando esté rodeado por un grupo de Saiyajin, la joven no verá la muerte y no la salvará. Y en este momento, lo consideró como una esperanza, y en ese momento todavía enfrentaba la persecución y el asesinato de Wang Chen. Puño de meteorito de Pegaso. Inumerables rayos de luz parecidos a meteoritos cayeron del cielo, convirtiendo grandes extensiones de terreno en tierra quemada. Sin embargo, en esta luz parecida a una tormenta, Bardos, que era el Señor Justo, solo agitó su cetro y erigió una barrera verde esmeralda para protegerse. Tronado. Sonó una explosión ensordecedora. Hasta que el suelo con un radio de 100 metros fue cortado en varias capas. Entre el humo y el polvo, Bardos voló hacia el cielo contra la barrera, mirando a Wang Chen con calma, como si el ataque anterior fuera insignificante. Efectivamente, los ángeles y los destructores no tienen el mismo nivel de existencia en absoluto, e incluso si usan el modo Dios de la destrucción, no son oponentes en absoluto. En su corazón, estaba silenciosamente asombrado por la fuerza de Bardos, pero Wang Chen no tenía intención de detenerse en su mano. Dado que el ataque disperso no pudo sacudir a la otra parte, reunió todas sus fuerzas en un punto. Puño de velocidad de luz de relámpago atómico. En un instante, agitó su puño cientos de millones de veces, exudando un torrente de luz dorada. Puños tan pequeños como el tamaño de átomos entrelazados en el aire, convergiendo en un pilar dorado de luz que voló hacia adelante. Cuando la luz brilló, el paisaje circundante de repente se volvió completamente negro. Wang Chen sabía que era la nada que quedaba después de que el espacio fuera destrozado. Incluso con la fuerza del reino de Dios Destructor, no pudo resistir su golpe total en este momento. Al mismo tiempo que la luz voló frente a él, Bardos, quien sintió la amenaza de la Tomiglidning Linspeed Fist, también retiró su escudo y voló hacia un lado. Es solo que sabe que cada ángel debe dominar el rey extremo, pero esperaba los movimientos de Bardos desde el principio. Espacio dimensional diferente. Velocidad de la luz. Innumerables puertas espaciales se abrieron desde el espacio completo que aún no se había derrumbado. Justo cuando Bardos golpeó el suelo de puntillas, abrió la distancia nuevamente. Rayos de luz deslumbrante brotaron de estas puertas y nuevamente se convirtieron en grandes redes doradas en el aire, envolviéndola hacia ella. ¿Anticipaste mis acciones antes? Me sorprendió lo rápido que reaccionó la otra persona. Al ver que la luz se acercaba cada vez más, Bardos tuvo que bailar frenéticamente el cetro en su mano y romper la densa red de luz una por una. Como maestro de Xiangpa, la libertad de Bardos ya ha alcanzado la cima. No importa cuán denso fuera el puño de ese puño de iones relámpago a la velocidad de la luz, no podía manchar ni una sola esquina de su ropa en absoluto. En cambio, innumerables puntos de luz salpicaron, como humo en el aire, envueltos en los alrededores como una niebla dorada. Este truco parece tener un significado profundo. Justo cuando notó que su visión estaba obstruida, un melodioso sonido budista sonó de repente en sus oídos. Cuando volvió en sí, Bardos se encontró en un espacio desconocido. Rueda del tesoro de la danza celestial. A ambos lados del corredor oscuro, aparecen densamente estatuas de Buda Mándala pertenecientes al reino fetal tibetano. Justo cuando sonó la voz de Wang Chen, los cinco sentidos de Bardos comenzaron a debilitarse continuamente. Incluso su pensamiento mental pareció empezar a ralentizarse. Está hecho. El origen del poder del pequeño universo Omega es de hecho un poco más fuerte que el de los ángeles. Al ver las acciones de Bardos, de repente se volvió un poco lento y el corazón de Wang Chen estaba muy emocionado. Sabía que su Heavenly Dance Well había sellado con éxito la Freedom Extreme Skid de Bardos. Después de todo, incluso la percepción ha desaparecido, ¿cómo se puede utilizar la llamada Mente Libre? Increíble, incluso mis cinco sentidos se han debilitado en varios puntos. Al darse cuenta de que su otra carta oculta también había perdido su efecto, Bardos se volvió cada vez más expectante. Incluso tenía un poco de curiosidad. ¿Qué tipo de movimientos usaría Wang Chen contra él a continuación? Basado en la brecha en la fuerza absoluta, no sentía que Wang Chen tuviera alguna capacidad para lastimarse realmente. Me están subestimando y al ver que Bardos no tenía rastro de pánico, pero puso una mirada que yo estaba esperando, Wang Chen estaba enojado y divertido. De hecho, de hecho, no sentía que realmente pudiera derrotar o incluso herir a la otra parte. No digas que el universo Omega aún no se ha metamorfoseado por completo. Incluso si se forma el universo Omega, más las ropas sagradas U, no será un oponente de los ángeles. Si realmente quieres luchar contra esta existencia que se encuentra en la punta de la pirámide de los doce universos, al menos hasta que su Omega vuelva a crecer, tal vez pueda competir con los ángeles. Sin embargo, incluso él sabe que está lejos del oponente de Bardos. Pero incluso si la brecha es demasiado grande, Wang Chen tiene que optar por hacer todo lo posible. Podía sentir que la razón por la que había estado tan cerca de completar su transformación era porque no tenía suficiente presión. Por lo tanto, demasiada fuerza condensada no es necesariamente algo bueno. Una sonrisa irónica en mi corazón. Al observar la singularidad en el cuerpo que se había derrumbado a un tamaño casi atómico, Wang Chen incluso se sorprendió. En los últimos días, con la ayuda de las características de la energía de destrucción, Wang Chen casi ha estado repitiendo los pasos de destruir parte del pequeño universo y luego dejar que la singularidad comprimida inicial lo absorba. Al final, con la ayuda de la energía destructiva exclusiva del mundo de Dragon Ball, su universo Omega también se comprimió a un nivel sin precedentes. Pero debido a esto, esta singularidad, que comprime innumerables cantidades de energía, es casi millones de veces más fuerte que el llamado acero casin. Es como si la fusión nuclear debiera ser provocada por la fisión nuclear. Wang Chen, quien había perfeccionado los preparativos previos del pequeño universo Omega, fue tristemente descubierto en este momento. No puede destruir su propio pequeño universo. Capítulo 242 Todavía no creo en este mal. La resplandeciente bola de luz se formó a partir de la palma y se dividió en tres en el aire. Aunque la singularidad en el cuerpo ahora, el pequeño universo no puede explotar para formar una gran Omega cósmica. Pero esto no impidió que Wang Chen movilizara su pequeño universo como de costumbre. Sin usar la flecha que mata de Dios, o en el caso de movimientos mortales como el Zodiac 12 Pearls Roar y la Espada Divina, el Triple Galactic Starburst Rescue es su misterio más fuerte. Es solo que todavía es un poco difícil decir si este truco puede ayudar a Bardos, Trinidad Galaxy Starburst. La distribución triangular de los estallidos galácticos es como un sol abrasador en el cielo, brillando con miles de rayos. Con solo mostrar la silueta, su aura de fuego ya es como el legendario cuervo dorado en el cielo, rojo por miles de millas. Con solo ver los tres soles cayendo sobre su cabeza, Bardos no solo no entró en pánico en lo más mínimo, sino que mostró una expresión enseñable. No está mal. El delgado dedo índice se dirigió sin miedo hacia el centro de las tres bolas de fuego. En el momento en que sus dedos estaban a punto de tocar la ola de calor, un huracán azul hielo surgió del tiempo de Bardos y barrió. El huracán helado chocó con la bola de fuego en llamas, pero esta no explotó como esperaba. En cambio, en el momento en que la bola de fuego tocó el viento frío, la bola de luz originalmente caliente se atenuó repentinamente y comenzó a aparecer cada vez más densamente blanca. Al ver caer las tres esferas cubiertas con lastre de hielo, las pupilas de Wang Chen se contrajeron. Sabía que su conjetura se había hecho realidad una vez más. Efectivamente, además de que la ley de destrucción se limita al dios de la destrucción, los ángeles también deben haber dominado otras leyes. Incluso y... y más de uno. Como si acabara de hacer algo trivial, extinguió fácilmente el triple estallido galáctico de Wang Chen. Al ver la mirada solemne de Wang Chen, Bardos le mostró una sonrisa traviesa. Wang Chen ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar y una bomba de aire disparada desde la punta de su dedo golpeó su pecho. Es simplemente una bomba de aire ordinaria de color verde pálido. Pero la rápida velocidad del rugido hizo que Wang Chen, que casi ya tenía el poder del dios de la destrucción, no pudiera reaccionar. Estallido. Una violenta explosión estalló desde donde estaba Wang Chen. La túnica sagrada, que no había sido completamente reparada, ahora era nuevamente un fragmento volador. Después de permanecer varios segundos en el agujero que había arrojado del suelo, sintió que su cuerpo había recuperado algo de sentido. La ley de la velocidad otra vez. Parece que además de infringir la ley, estos ángeles temen haber incursionado en no menos de docenas de aplicaciones legales. A Wang no le sorprende el resultado del abuso arbitrario de Bardos. Obviamente, le enseñó al destructor a dominar el maná, entonces, ¿cómo podrían los ángeles, como supervisores, no practicar otras leyes? Por no hablar de la energía de una persona, limitada. Incluso si su fuerza es lo suficientemente fuerte como para derrotar directamente al universo, es sólo una gota en el océano en comparación con la energía casi infinita del universo. Por lo tanto, los cultivadores de cualquier mundo, cuando alcancen un reino superior, intentarán deshacerse del método de cultivo único para templar la materia y la energía, es decir, el cuerpo físico y el ki, y, en cambio, dominar leyes más esotéricas, que es casi el característica común de la mayoría de los cultivadores en los cielos y reinos. Ángel y no es una excepción. Parece y... Sin esa armadura, tu aura parece haber disminuido mucho. Al ver a Wang Chen, salió del pozo a trompicones. Después de notar que los restos de la túnica sagrada en su cuerpo se habían hecho añicos, su aura había comenzado a declinar, y Bardos no pudo evitar sentirse un poco decepcionado. ¿Rechazar? Lo siento, me temo que has adivinado mal. Ahora estoy en mejor forma que nunca. Con una mueca de desprecio, los ojos de Wang Chen que miraban a Bardos de repente se volvieron extremadamente calientes. Aunque solo hay una pista. Pero después de resistir el ataque de Bardos, Wang Chen se sorprendió gratamente al descubrir que el pequeño universo singular en su cuerpo parecía tener una grieta. Ese momento no lo entendió. Lo que necesitas es no acumular más energía y luchar contra oponentes que están muy por encima de ti. Solo en la desesperada situación de vida o muerte se puede desencadenar la gran explosión más brillante y aterradora. Por esta razón, puede incluso dedicarse a la batalla sin importar la brecha entre él y Bardos. Espada divina. El brazo derecho, que estaba levantado hacia el cielo, de repente floreció con miles de metros de brillo. Inumerables rayos de luz brillantes se condensaron en una espada aterradora bajo el control de la voluntad de Wang Chen, atravesando el vacío. Fue solo la primera aparición, y el aura aguda que atravesó el espacio ya lo había atravesado. Es el movimiento que derrotó al elefante Pa. De repente, al ver los cambios de Wang Chen, los ojos de Bardos Tong se iluminaron. Podía sentir que, en comparación con la espada divina que derrotó a Xiang Pa y Beerus, la espada divina que Wang Chen había lanzado ahora era obviamente más aterradora. No es suficiente, esto está lejos de ser suficiente. En comparación con el expectante Bardos, Wang Chen es algo lento con respecto al poder de la espada divina. Sabía que la brecha entre él y los ángeles era casi equivalente a un mar interminable de estrellas. Además de hacer todo lo posible, cualquier vacilación o desprecio te hará aún más vulnerable. Espada divina Confusión del Buda divino Balanceando la espada que se hundió en las nubes, cortó las nubes en el cielo junto con la dimensión. Sintiendo la grieta dibujada por la espada divina, Bardos de repente tuvo un atisbo de presentimiento. Él no será y quieres absorber el poder del infierno. Era cierto que cuando Wang Chen decidió luchar contra los dos dioses de la destrucción al mismo tiempo, ella ya sabía que esta persona era simplemente un loco y que podía abrir todo para ir más lejos. Pero ella no pensó que sólo por agregar un poco del poder del movimiento, alguien corría el riesgo de ser erosionado por los malos pensamientos del infierno, contaminar el alma divina y absorber el poder del infierno. No puedes ver que sólo una botella que purifica los malos pensamientos puede crear ondas de pensamientos malvados, un monstruo que controla el espacio y el inframundo, e incluso destruye el infierno por un tiempo. Y Wang Chen, que estaba parado frente a ella en este momento, estaba absorbiendo los malos pensamientos que impregnaban el infierno como una ballena. Muerte, deseo, incluso algún alma ignorante. Él extrajo innumerables poderes siniestros del infierno, convirtiéndose en largos dragones oscuros y vertiéndose en las hojas de la espada divina. El cuerpo de espada brillante y cristalino original era como papel de arroz teñido con tinta, teñido con líneas de color rojo oscuro. Incluso mientras los miles de millones de años de malos pensamientos en el infierno continuaban llegando, incluso los ojos de Wang Chen comenzaron a ponerse rojos, pd. No inventé el poder de los ángeles. El huracán helado de bardos, la bendición de la bomba aérea de la ley de la velocidad, etc., Están todos adaptados de los movimientos del juego del superuniverso o de la actuación del anime. Capítulo 243 Esto y... ¿Podría estar encantado? Al sentir los cambios en el cuerpo de Wang Chen, Bardos tembló en su corazón. Nunca esperó que Wang Chen realmente absorbiera los malos pensamientos y el aliento mortal del infierno. En opinión de Bardos, el duelo entre ellos dos no es un enfrentamiento de vida o muerte, así que ¿por qué ser tan imprudente? Pero para su sorpresa, aunque sus ojos estaban manchados de rojo sangre debido al resentimiento y la agresión maliciosa, Wang Chen estaba inusualmente despierto en este momento. No es suficiente. Sabía que incluso después de absorber el poder del infierno, el poder de la espada divina aún no podía competir con Bardos. Wang Chen, que estaba ansioso por traspasar el límite, sintió una cruz en su corazón y simplemente la ley de destrucción que había dominado en los últimos días también se integró en el aliento de su cuerpo. Puntos de luz púrpura brotaron de los poros alrededor del cuerpo como Marte, reuniéndose en el aire y encendiendo el cuerpo de la espada. Pequeños universos, energía destructiva e infinitas fuerzas infernales que incluyen malos pensamientos y ki muerto. Tres fuerzas poderosas convergieron en el brazo derecho, e incluso la vestidura divina de Pegaso, que se decía que estaba en la cúspide de la túnica sagrada, ahora comenzó a emitir un crujido abrumado, como si fuera a romperse en el siguiente segundo. Sin embargo, en este momento, Wang Chen, de cuyo brazo derecho comenzó a estallar flechas de sangre, estaba cada vez más feliz. Sabía que ahora era el momento de atravesar el reino. Espada divina. No puedo evitar resoplar enojado. Cuando cayó la luz de la espada, la enorme presión también golpeó repentinamente como una cúpula celestial cayendo. Incluso si el brazo derecho de Wang Chen hubiera superado cualquier arma divina en este mundo después de la práctica de la espada sagrada, no pudo evitar comenzar a estallar en este momento. La sangre que goteaba cayó al suelo, floreciendo flores de sangre de diferentes tamaños. Sin embargo, al sentir la singularidad en su cuerpo que de repente comenzó a romperse, Wang Chen no pudo evitar rugir en su corazón. Vale la pena. Blandiendo la deslumbrante luz de la espada que alcanzaba el cielo, cortó desde arriba del firmamento hacia el suelo. El viento de espada que se levantaba entre los columpios ya había desgarrado el reino del dios de la destrucción en innumerables pedazos. Lo aterrador fue que a pesar de que todo el reino del dios de la destrucción había sido cortado, el furioso Ki de la espada aún no se detuvo, sino que continuó disparándose hacia el espacio circundante. Sintiendo la amenaza de estas espadas Ki. Bardos tuvo que lanzar su cetro al aire, emitiendo una cortina de luz verde esmeralda para sellar todo el reino del dios de la destrucción, que fue capaz de resistir estas espadas Ki que explotaban constantemente. En todas direcciones. Sin embargo, al mirar la espada gigante que caía desde lo alto de su cabeza, supo que todo acababa de comenzar, aún no has completado tu transformación y ya tienes este tipo de fuerza. Tratando de integrar la ley del hielo en el poder divino, condensándose en una espada de aire que emitía luz divina azul blanca, cortó hacia la espada divina que caía sobre su cabeza. Sonoro. Al mismo tiempo que las dos espadas se cruzaban, sonó una campana ensordecedora. La energía furiosa chocó entre sí, formando un Ki que destrozó todo y continuó erosionándose en todas direcciones. Aunque Bardos ya usó el cetro angelical para crear una barrera. Pero hubo una colisión ruidosa y ya había muchas grietas en la barrera que se había condensado rápidamente. Incluso tenía algunas dudas de que si ya no se podía sostener una barrera, todo el séptimo universo sería completamente destruido por esta espada. La erosión del Ki muerto, la destrucción de la energía destructiva, junto con la destrucción de la estructura de energía material del pequeño universo, elevaron el poder de la espada sagrada a un punto en el que los dioses y los demonios tenían miedo. Incluso el sable de luz que estaba integrado en las leyes del hielo sólo resistió unas pocas respiraciones y explotó en cristales de hielo que atravesaron el cielo como innumerables flechas. ¿Qué diablos es este monstruo? Agitando sus manos nuevamente, condensó una espada de cristal de hielo tras otra, tratando de resistir el filo de la espada divina. No es sólo la ley del hielo. La ley de la velocidad, la ley de la luz e incluso la ley de la fuerza, en la que aún no había incursionado, habían sido bendecidas para ese control. Pero con el filo de la espada divina, se volvió cada vez más próspero. Sólo para escuchar uno tras otro chasquidos de fragmentación, entre las innumerables danzas de cristales de hielo, el rostro de Bardos se puso cada vez más pálido. Es cierto que, confiando en el cetro que le dio el sumo sacerdote, Bardos también puede retroceder en el tiempo lanzando. Pero sin un cetro en la mano, estos ángeles que casi equivalen a ser castrados con autoridad ya no pueden usar el poder de las leyes del tiempo y el espacio. Finalmente, cuando la luz de la espada cayó frente a él. No puedo evitar mirar a Wang Chen, que estaba cubierto de sangre, pero no podía dejar de sonreír, Bardos sintió una emoción indescriptible por primera vez. Se llama ahí miedo. Cerrando los ojos en silencio, enfrentando el poder casi irresistible de la espada divina, Bardos había perdido su última oportunidad y sólo podía esperar en silencio a que llegara la muerte. Pero después de esperar un rato, el dolor imaginario no llegó. Intenta abrir los ojos y mirar hacia adelante. Cuando la visión es clara, lo que aparece es la luz verde que flota como flores de cerezo. Jeje, me engañaste una vez, te devolví una vez y deberíamos estar empatados. Riendo y dispersando la espada sagrada en su mano, Wang Chen no pudo evitar querer reírse maniáticamente tres veces. En este momento, el pequeño universo singular en su cuerpo ya estaba lleno de grietas. Olas de energía aterradora, como mareas que arrastran la singularidad parecida a una cáscara de huevo, parecieron romper el confinamiento final y convertirse en un vasto cielo estrellado. Debo decir que realmente tiene que agradecerle a Bardos. Fue precisamente debido a su resistencia una y otra vez que ganó mucho tiempo, Wang Chen pudo llevar al límite el pequeño universo singular en su cuerpo, de modo que incluso el que condensaba innumerables energías. Tu. Sintiendo los cambios en el cuerpo de Wang Chen, como Bardos no sabía todo antes. Pensando que los cuidadosos ojos de Wang Chen también estaban molestos porque lo rozó, puso una mirada de vivo y moribundo, para permitir que Bardos hiciera todo lo posible para resistir el poder de la espada divina. Y con la ayuda de esta presión tanto interna como externa, Wang Chen, como iniciador, atacó silenciosamente la barrera que lo aprisionó y empujó al pequeño universo a un nuevo pico. Jaja, acabo de decir, nivelémonos unos a otros. De todos modos, sabía que Bardos realmente no podía suicidarse para desahogar su ira. En este momento, Wang Chen, que había drenado toda la fuerza física de su cuerpo, simplemente yacía en el suelo como un sinvergüenza, sintiendo en silencio el creciente poder en su cuerpo. Realmente eres un y es un y ahí, olvídalo. Después de pensar durante mucho tiempo, no se me ocurría qué palabras usar para describirnos el uno al otro. Bardos, que sonrió impotente, también parecía sentirse un poco cansado y simplemente cayó junto a Wang Chen sin ninguna imagen. Obviamente se calcularon mutuamente, casi se dieron vida. Pero en este momento, Bardos y Wang Chen inexplicablemente llegaron a una reconciliación, disfrutando en silencio de este breve silencio. Quizás porque todos ellos son en realidad una especie de ser humano. Capítulo 244 Este es el universo Omega y finalmente, se ha transformado con éxito. Exhaló un largo y turbio suspiro. Tumbado sobre el único fragmento del reino del dios de la destrucción que aún estaba intacto a sus pies, el rostro cansado de Wang Chen no pudo evitar mostrar una sonrisa. Sí, según Saturno, el Omega realmente posee el poder de los superdioses. Entonces tener el universo Omega equivale a tener la capacidad de cambiar la vida contra el cielo. Ya sea Koronos quien llega a la puerta para borrarse a sí mismo, o el rey del mundo Dragon Ball descubre que algo anda mal. Mientras pueda aumentar la fuerza del gran universo Omega a tiempo, incluso los todos los reyes y los superdioses que alguna vez pensó que eran insondables parecen estar a su alcance. La sensación de crisis durante muchos años se ha disipado la mayor parte del tiempo, y no importa cuán duro sea su corazón, no puede evitar sentir que la gran piedra en su corazón se estrella contra el suelo. La sensación de tranquilidad sin precedentes hizo que Wang Chen no pudiera evitar disfrutar con avidez de este rastro de tranquilidad. A pesar de los restos del reino de dios de la destrucción, todavía está flotando sobre nosotros en este momento y... Olvídalo, después de que el cuerpo vuelva a la normalidad, retrocede el tiempo de destrucción del reino de dios. Después de pensarlo, miró a Bardos, que también consumía mucho a su lado, y Wang Chen se avergonzó de dejarla hacer un movimiento. De todos modos, él mismo tiene la herencia del superdios Saturno. Incluso si Wang Chen sujetara temporalmente los pies del Buda, aún podría retroceder en el tiempo y restaurar el reino del dios de la destrucción a su forma anterior a la guerra. Sin embargo, justo cuando se levantó, listo para pensar en cómo restaurar este reino de la destrucción de dios destrozado a su estado original. Una sensación incomparable de palpitaciones del corazón surgió repentinamente de lo más profundo de mi corazón. No es bueno. Inconscientemente, hunde tu mente en el pequeño universo de la singularidad de tu cuerpo. Cuando la visión en su cuerpo fue clara, el rostro de Wang Chen de repente se volvió extremadamente sombrío. El gran universo Omega, que originalmente estaba impactando el caparazón de singularidad una y otra vez, y estaba a punto de atravesar con éxito el reino, parecía estar emocionado en este momento y estaba impactando a una velocidad diez veces más rápida que antes. Aunque a esta manera, el caparazón de singularidad también es mucho más rápido que antes. Pero de la misma manera, las reacciones energéticas más violentas se convirtieron en una tras otra de fluctuaciones destructivas y continuaron avanzando hacia el espacio cósmico circundante. Solo descubrió que su universo Omega en realidad estaba conectado con el infierno en algún momento. ¿Es porque la espada divina anterior hizo que el gran universo Omega recordara las coordenadas espacias espaciales del infierno? De repente pensé en una posibilidad, pero Wang Chen estaba un poco llorando y riendo. Naturalmente, su fuerza por sí sola no es comparable al infierno que ha acumulado miles de millones de años de energía. Debido a la espada anterior, después de descubrir la comida fragante del infierno, el universo Omega se comunicó espontáneamente con el espacio del infierno y lo extrajo continuamente. Es 10 millones de veces inferior a la energía de destrucción, pero la cantidad es cientos de millones de veces su poder que fluye frenéticamente, y el resultado es que la velocidad de cambio en el universo Omega es casi súper. No es bueno, si continúa así, habrá más de un infierno, tal vez yo absorba todo el séptimo universo. Al pensar en las instrucciones anteriores de Saturno, Fá se calmó. Incluso la energía del dios principal del universo pequeño Omega puede absorber a varias personas de una sola vez. Y Hades, que sólo se encuentra en un estado de bebé, tiene un universo pequeño que es casi del tamaño de un solo universo. 10 minutos. Hasta 10 minutos, incluso si Wanchen todavía no formó un universo Omega real en estos 10 minutos, con este estado en el que la velocidad de absorción sigue aumentando, tal vez el séptimo universo se convierta por completo en historia. Y él mismo estará completamente en la lista de ángeles y reyes que deben matar. Hay que dejar de absorber energía. Al darse cuenta de que lo que estaba haciendo ahora era simplemente buscar la muerte, Wanchen tuvo que reprimir la ansiedad en su corazón y comenzó a intentar evitar que el pequeño universo Omega absorbiera energía a gran escala. Un universo naciente que aún no ha tomado forma está luchando por devorar otro universo viejo que tiene más de miles de millones de años. Y el lugar donde sucedió todo esto fue en su propio cuerpo. Incluso podía haber algunos espíritus malignos en el charco de sangre, arrastrados al espacio de su cuerpo por su propio universo Omega. El poder del nacimiento y la muerte del universo hace que todas las cosas en el tiempo regresen involuntariamente al principio. Ya sean malos pensamientos, karma o el llamado ki muerto, son muy vulnerables a la enorme piedra de molino al comienzo de los cielos y la tierra. La golondrina de ballena absorbe la energía del infierno como una ballena, convirtiéndose en un dragón largo y convergiendo en el pequeño universo del cuerpo. Es cierto que la fuerza en el cuerpo también aumentó, lo que hizo que Wanchen también lo disfrutara un poco. Pero al mirar el pequeño universo que no escuchó su llamado sin importar nada, Wanchen no podía ser feliz. ¿Qué tal devorar el séptimo universo? ¿No ves que tan pronto como el rey agitó su mano, los doce universos del mundo futuro fueron aniquilados en un instante? Si crees que has devorado un universo, correrás ciega y arrogantemente para enfrentarte a todo el rey. No necesitas que ese pequeño haga un movimiento por sí solo, solo los sacerdotes guardias que lo siguen a su lado tienen miedo de suicidarse. Afortunadamente, Bardos, que había estado a su lado, también notó que algo andaba mal con él y golpeó el cetro para aprisionar el espacio circundante. Las ondas invisibles se convirtieron en una barrera hacia el espacio, aislando completamente el espacio alrededor de ellos dos con un radio de 10 metros. Sin el medio del contacto con el infierno, el universo Omega en el cuerpo finalmente comenzó a estabilizarse. Gradualmente, girando lentamente. Bien. Espera así. Mientras se forme el gran universo, podré recuperar el control. Una mirada algo agradecida a Bardos. Sin una gran cantidad de energía, el gran universo Omega, que devoraba frenéticamente energía, pareció volverse mucho más dócil, lo que permitió a Wang Chen recuperar gradualmente el control sobre él. Parece que todo va en buena dirección. Pero Wang Chen no sabía que las fluctuaciones de poder que liberó antes ya habían salido del reino del séptimo universo. Originalmente, pensó que si estaba en el reino de Dios de la destrucción del séptimo universo, no debería atraer la atención de todos los reyes. Sin embargo, esta idea sin duda subestima demasiado el poder destructivo del universo Omega. No sólo el séptimo universo, sino incluso Beerus, Weiss y otros en el espacio neutral también sintieron el aliento emitido por el universo Omega anterior. Hola, Weiss. ¿Cuál es la situación? Sintiendo el poder que hacía que su corazón palpitara levemente, Beerus no podía quedarse quieto. H.M.M.I. Este aliento es muy similar al poder misterioso en el cuerpo del señor Wang Chen. Pero Lord Beerus, creo que tal vez no deberías concentrarte en esto. Apunta hacia el centro de la arena. Cuando Beerus miró en la dirección que señalaba, la cara del gato originalmente ansioso de repente se puso de punta. Todos y todos los reyes. Capítulo 245 Vaya, es realmente una deuda con ustedes, Bardos. Exhaló un largo suspiro. Al ver que el pequeño universo en el cuerpo había comenzado a estabilizarse gradualmente, revelando débilmente la tendencia de evolución del universo galáctico, Wang Chen no pudo evitar estar agradecido con Bardos. De hecho, tan pronto como ahora, se había enterado de que las características de vida de la otra parte se estabilizaron gradualmente a través de algunos medios que le quedaron a Goku, e incluso mostraron levemente una tendencia a aumentar. Supongo que es el final del juego o Goku tiene un nuevo avance. Solo entonces descubrió las buenas intenciones de Bardos. Mientras hace arreglos para que Kevlar presione a Goku para ayudarlo a comprender la habilidad definitiva. Por un lado, le mostró especialmente a Wang Chen la imagen de Wukong siendo perseguido y asesinado por Kevlar, estimulando así a la otra parte a luchar con todas sus fuerzas y acelerar la transformación del pequeño universo bajo presión. Se puede decir que Bardos realmente tuvo mucho cuidado esta vez. Es solo que no esperaba que la capacidad de comprensión de Wukong fuera demasiado fuerte, y realmente comprendió la habilidad suprema de la libertad. Inesperadamente, el pequeño universo Omega de Wang Chen ni siquiera pudo ser reprimido por ella como ángel, por lo que el desarrollo de las cosas en ambos lados estaba fuera de su control. En resumen, cuéntame porque te debo un favor. Sonrió y asintió con la cabeza a la otra parte, y una vez más controló a Wang Chen, que había controlado el pequeño universo, se arrodilló, listo para comenzar la transformación final. Bardos, quien confirmó que tenía el control de la situación, se paró junto a él con cierta curiosidad. Solo que no estaba completamente formado, la hacía ligeramente incapaz de reprimirlo. Realmente no sé de dónde viene el poder en el cuerpo de Wang Chen. Esta vez no puede haber más errores. Manipulando silenciosamente la expansión del universo Omega en su cuerpo. Esta vez, Wang Chen, que había estado preparado durante mucho tiempo, ya no perdió el control del pequeño universo como antes. Debido a que previamente había absorbido una gran cantidad de energía del infierno, el pequeño universo Omega, que estaba lleno de poder en ese momento, se contrajo nuevamente bajo el control de Wang Chen. Del tamaño original de un huevo de pato, reduciéndose al volumen de una pelota de ping pong. Luego, a partir del volumen de una pelota de ping pong, se volvió a comprimir hasta convertirla en un grano de arena arís. Quizás debido a la batalla con Bardos, superó el límite. Originalmente, Wang Chen pensó que el pequeño universo se había comprimido al extremo, pero ahora estaba comprimido a un nuevo extremo. Bien. Cuanto más comprimido esté el pequeño universo, más fuerte será el poder después de la explosión. El universo resultante es cada vez más grande. Inesperadamente, la batalla con Bardos podría traer tales beneficios, y Wang Chen no pudo evitar sentirse muy feliz. Pronto, cuando el pequeño universo se comprimió al tamaño de un grano de arena, no importa cuánto lo intentó Wang Chen, ya no pudo encogerlo. Confirme que se ha alcanzado el límite. Al observar el caparazón de singularidad que originalmente envolvía el núcleo, Wang Chen encendió silenciosamente el vasto y pequeño universo en las profundidades. Retumbar. Un fuerte ruido salió del cuerpo de Wang Chen. El pequeño universo originalmente gris de repente floreció con una luz deslumbrante, penetrando su cuerpo e iluminando todo el cielo estrellado. El pequeño universo comprimido al extremo continúa expandiéndose, y la cáscara de singularidad que originalmente suprimió firmemente el pequeño universo ahora es como una cáscara de huevo rota. El pequeño universo, que alguna vez tuvo el tamaño de un huevo de pato incluso en el espacio microscópico, comenzó a expandirse a un ritmo alarmante. Diez veces y... cien veces y... mil veces. En sólo un abrir y cerrar de ojos, aumentó decenas de millones de veces. Después de unas cuantas respiraciones más, el caótico universo Omega se convirtió en una vasta galaxia en el cuerpo de Wang Chen. Diferente del fantasma galáctico del pasado. La Vía Láctea actual es un espacio real en el universo, lleno de innumerables estrellas deslumbrantes. Un flujo constante de energía se precipitó hacia las extremidades de Wang Chen desde el gran universo que todavía se estaba expandiendo rápidamente en su cuerpo. Sus músculos, huesos, epitelio e incluso su cerebro aumentaban salvajemente a una velocidad aterradora. Y la tendencia de expansión sólo ha disminuido en menos del 1%. Es difícil imaginar cuán fuerte puede llegar a ser un cuerpo humano cuando la energía de un universo se reduce a un cuerpo humano. Al menos, en este momento, Wang Chen incluso sintió que podía tener la misma fuerza que la espada sagrada anterior lanzando la espada sagrada más común con una sola mano. Poderoso, sólo equivale a una galaxia y puede fortalecer el cuerpo hasta este punto. Agitó su brazo derecho unas cuantas veces al azar. Al escuchar el silbido del viento en sus oídos, Wang Chen asintió con satisfacción. Sólo la espada sagrada, la fuerza por sí sola era casi equivalente a la espada sagrada anterior. Todo el cielo es grande, excepto todo el rey, el dragón super divino y el gran dios misterioso. En todo el mundo de Dragon Ball, ¿qué más puede luchar con tu espada sagrada? Si Wang Chen volviera a luchar contra Beerus ahora, me temo que podría destrozar fácilmente la energía destructiva de la que la otra parte estaba orgullosa con sólo un movimiento de su brazo. Vaya, la verdad es que volveremos a pelear con este tipo, Beerus. La energía destructiva que lo había golpeado a sí mismo al principio, e incluso la ropa sagrada estaba casi completamente rota, pero ahora sólo necesita agitar su brazo para romperla, pero en este momento, Wang Chen no puede evitar frotarse los puños. Hasta ahora, la evolución del universo ya no requiere que Wang Chen se moleste en manipularlo. Al final, ¿qué tan fuerte puede ser el recién nacido universo Omega depende de cuánta acumulación haya realizado antes? No debería ser más pequeño que un gran campo estelar, ¿verdad? Después de pensarlo, Wang Chen estimó una conjetura más pertinente para sí mismo. Expandirse a un universo monolítico completo de una sola vez es demasiado aterrador. Pero si se trata de un campo estelar que contiene decenas de millones de sistemas estelares, no debería ser un gran problema. Después de todo, sólo la energía del infierno absorbida antes ya era una cantidad astronómica. Junto con la acumulación de Wang Chen entre semana, creció hasta sólo en este momento, ya había docenas y cientos de sistemas estelares en su cuerpo. Y la expansión del gran universo está lejos de terminar, está bien, ya casi es hora de limpiar este desastre del reino del dios de la destrucción, no sea que Beerus regrese y pelee conmigo. Mirando el cielo estrellado donde un puñetazo casi fue derribado, Wang Chen también estaba un poco avergonzado. Después de todo, correr a las casas de otras personas para practicar, pero apoderarse de los nidos de las personas, ¿cómo se puede decir e ignorar esto? Pero justo cuando estaba a punto de hacer un movimiento, Bardos a un lado tiró de la esquina de la ropa de Wang Chen. La curiosidad siguió la mirada de Bardos y vio que Wang Chen, que venía claramente, era como caer en una cueva de hielo. En ese momento, justo frente a él, el rey inexpresivo estaba a menos de un metro de él. Capítulo 246 El sexto sentido, que había practicado al extremo, sonaba loco, como si quisiera recordarle a Wang Chen que huyera rápidamente. Casi en el momento en que vio venir a la persona, el instinto de su cuerpo ya había hecho que Wang Chen quisiera golpear. Sólo un destello de imágenes residuales pasó frente a mis ojos. Mirando a los guardias de todo el rey que de repente aparecieron frente a él, finalmente reprimió su intención de hacer un movimiento. Puede que sólo dos guardias no sean una existencia con la que pueda lidiar. Es más, parado frente a él, o la cúspide de la cara brillante del mundo de Dragon Ball. ¿Todo el rey? Tu y... Algo interesante. Después de mirar cuidadosamente a Wang Chen, Wang Wang dijo fríamente. Desde hace un momento, sintió que la fuerza de esta persona frente a él era muy peculiar, por lo que deliberadamente corrió aquí desde el lugar de competencia de lucha del sexto y séptimo universo. ¿Interesante? Cuando todo el rey habló, Wang Chen supo que iba a sufrir. ¿Qué hay en él que hace que todo el rey encuentre interesante? Obviamente, aparte del pequeño universo, Wang Chen no podía pensar en nada más que pudiera interesar a Quan Wang. Y el pequeño universo no tiene poder que no pertenezca a este mundo. Efectivamente, la siguiente oración de la otra parte pasó directamente a la siguiente oración. ¿Tú y no deberías ser una persona de este mundo, verdad? Su rostro miró tranquilamente a Wang Chen. Aunque la otra parte todavía parece inexpresiva. Sin embargo, en ese momento, la atmósfera se redujo rápidamente al punto de congelación. ¿Sí y cómo, no y qué? Silenciosamente preparado para atacar. Aunque en opinión de Wang Chen, la posibilidad de derrotar a todo el rey por sí solo es casi nula. Pero aún así, si la otra parte realmente tiene la intención de borrarse a sí mismo directamente sin decirle una palabra, incluso si muere, golpeará a la otra parte antes de ser borrado por completo. Originalmente, tu existencia debería haber desaparecido por completo cuando entraste a este mundo. Sin embargo, alguien realmente alteró el tiempo y el espacio para ti, de modo que nació este mundo paralelo que no debería haber nacido, la luz brillante brillaba desde la pequeña palma del rey. Al vislumbrar esa pequeña luz, los pelos sudorosos alrededor del cuerpo de Wang Chen explotaron de repente. Todavía recordaba que fue esta luz discreta la que acabó con miles de zamas combinados, incluso doce universos, de una sola vez. Si la otra parte desata con éxito el poder de borrado, ¿cuántos universos se destruirán esta vez? Divino y... y bien. Sin dudarlo, levantó su brazo derecho, listo para usar nuevamente la espada divina para interrumpir los movimientos del oponente. Sin embargo, el brazo de Wang Chen solo se levantó hasta la mitad y la luz en la palma de todo el rey se disipó de repente. Esta actitud inexplicable confundió un poco a Wang Chen por un tiempo. Aunque no puedo matarte. Este mundo paralelo nació gracias a ti, mata. La línea de tiempo del mundo quedará completamente destruida. ¿Quieres decir ser alguien que reconoce que yo también soy de este mundo? Al ver que Wang Wang no tenía la intención de hacer ningún movimiento con él, Wang Chen también se sintió aliviado. A partir de la confrontación de colonos, simplemente se desconoce cuánto poder queda de Saturno. ¿Y cuántos reyes hay en el espacio-tiempo paralelo en el mundo Dragon Ball? ¿Existe un ser más poderoso que todos los reyes? Nuevamente, esto es una incógnita. Apostar su vida y la de sus familiares en dos incógnitas obviamente no está en línea con el estilo consistente de Wang Chen. Afortunadamente, el grandullón Saturno sigue siendo poderoso y, de hecho, lo vincula a la línea tiempo-espacio del mundo entero. De esta forma, con la cobertura del mundo en el que se encuentra, la existencia de otros tiempos y espacios paralelos no puede ver su origen. Sin embargo, la existencia de este tiempo y espacio ya es próspera y perjudicial para Wang Chen. Su existencia es la mayor racionalidad de este mundo. Y lo que él niega es el enemigo de este mundo. No es de extrañar que Bardos lo tratara un poco diferente. Quizás Bardos, que nació como una raza divina, pudo sentir la cercanía del mundo a Wang Chen desde el principio. Bueno, tienes razón. Asintió, reconociendo la declaración de Wang Chen. Miró profundamente a Wang Chen. Sintiendo al Omega extremadamente amenazador en su cuerpo, este pequeño que siempre ha parecido un pez saltando de pantano en la obra original, está extremadamente serio en este momento. Sin embargo, si haces demasiado, incluso si destruyes este tiempo y espacio, alguien te borrará por completo. No hay un solo rey. Fue un recordatorio solemne para Wang Chen. Sin saber en qué pensar, todo el rey volvió a mirar a Bardos junto a Wang Chen. Mirando de izquierda de derecha a Wang Chen y Bardos, que estaban a no más de dos metros de distancia, todo el rey dijo un poco abruptamente. A partir de hoy, permanecerás en la tierra de este mundo. ¿Eh? Por orden del rey, Bardos quedó un poco atónito. Me quedé bien en el sexto universo, ¿por qué de repente fue transferido a la tierra en el séptimo universo? Para saber qué estaba haciendo el rey, Bardos se apresuró a hablar. Esperen, todos los reyes. Ese señor Pai. Lo mismo ocurre con otro ángel del lado de Patá. Al interrumpir la pregunta de Bardos, la expresión del rey se volvió fría nuevamente. O tal vez no necesita ángeles. Sin la más mínima imagen de los sentimientos de Pai Bardos, el rey siguió su propio camino. Es solo que su extraña actitud incluso confirma la conjetura de Wang Chen, y no pretendía seguir diciendo tonterías con los dos. Después de mirar profundamente a Wang Chen, quien permaneció en su lugar, las figuras de todo el rey y los dos guardias desaparecieron rápidamente. Es solo que Wang Chen captó ira, miedo y un rastro de ira en ese alumno y perturbado. Curiosamente, el llamado rey también tendrá miedo de que su existencia desaparezca algún día en el futuro. Mirando en la dirección donde se fue todo el rey, Wang Chen de repente no pudo evitar reír. ¿Qué significa no exagerar? En el corazón de Wang Chen, esta frase casi se puede entender, siempre y cuando no amenace la existencia del propio rey, él elegirá comprometerse con una alta probabilidad. En otras palabras, estaba limitado a este mundo paralelo, a menos que golpeara todo el palacio o intentara destruir los doce universos. De lo contrario, incluso si sacara los cielos de una canasta, los ángeles y los sacerdotes definitivamente no se presentarían. Nada es más importante que mantener su propia existencia. En el momento en que todo el rey se fue, Wang Chen vio a través de los pensamientos de la otra parte. No sé quién pierde y quién gana en el partido entre Goku y Kevlar. Sin embargo, ganar o perder no parece ser tan importante. Sacudiendo la cabeza, dejó de pensar en lo que tenía. Al ver que el poder en el cuerpo se ha estabilizado, el pequeño universo singular que alguna vez estuvo comprimido al tamaño de un huevo de pato ahora ha evolucionado hasta convertirse en un gran campo estelar con decenas de miles de sistemas estelares. Siento que un poder sin precedentes está aumentando gradualmente. Wang Chen de repente sintió que no había nada más tranquilizador que el poder que realmente estaba en sus manos. Pd. Algo así como explicar algo. El mundo ha cambiado completamente desde la raíz gracias a Wang Chen y Saturno. En cierto sentido, cualquier cosa irrazonable, cualquier cambio en la personalidad de los personajes originales y cambios en la trama, es automáticamente un complemento cerebral para la autotransformación del mundo para Wang Chen. Por ejemplo, el apellido del hermano mayor de la familia San es Wang Yi. Capítulo 247 Vamos, Bardos. Haciendo un gesto a Bardos, que todavía estaba un poco aturdido a un lado, Wang Chen se preparó para irse. Originalmente, permaneció en el reino de Dios de la destrucción sólo para usar el ambiente aquí para facilitar la condensación de energía destructiva. Ahora que el pequeño universo se ha transformado en un universo Omega, ya no necesita quedarse en este lugar aburrido. Por supuesto, antes de irse, no se olvidó de reparar el reino del Dios de la destrucción al que casi sólo le quedaba un pequeño trozo de césped. En comparación con el poder del tiempo que los ángeles también necesitan confiar en el cetro para ejercer, la restricción de Wang Chen sobre el uso de la inversión del tiempo es mucho más fácil. Con sólo extender su palma derecha hacia adelante, las fluctuaciones que emanaban de su palma envolvieron el infinito cielo estrellado con un radio de cientos de millones de millas. Originalmente Asia sienta en silencio el universo Omega que una vez estuvo estancado en el octavo sentido, pero que ahora ha cambiado mucho. En este momento, Wang Chen es cada vez más consciente del misterio del pequeño universo. La práctica del primero al quinto sentido hace que el cultivador sea invencible en el combate cuerpo a cuerpo. Y la apertura del sexto sentido y los cuatro sentidos hace que el espíritu de las personas se libere por completo. Luego al sentido del tiempo del séptimo sentido, el conocimiento de la valla del octavo sentido, que vincula el sentimiento humano con las leyes del mundo. Se puede decir que a los ojos de Saint Seiya, su cuerpo es el arma más poderosa del mundo. Tu propio cuerpo es el escudo más fuerte del mundo. Al mismo tiempo, tu propio cuerpo es el mundo entero. Al abrir constantemente los infinitos tesoros escondidos en el cuerpo humano, exploramos el misterio y la verdad del universo paso a paso. Al final, el mundo entero evolucionará por sí solo. Hay más habilidades potenciales en este cuerpo Saiyajin. El universo Omega es sólo el comienzo. Pensando en la habilidad tímida que aún no había comprendido, Wang Chen se dio cuenta de que incluso si el pequeño universo evolucionara hacia un universo real, su camino no era de ninguna manera simplemente mejorar el universo Omega. Cómo integrar el vasto mar de estrellas en el cuerpo con el poder de la carne no está separado entre sí. Esta cuestión todavía necesita ser explorada lentamente. Olvídalo, primero reparemos el reino de Dios de la destrucción. Al ver las flores y plantas a su alrededor que fueron aplastadas por sí mismas hasta el punto de que no quedaban átomos, pero ahora habían recuperado su forma frente al poder del tiempo, Wang Chen también se sorprendió. Vale la pena mencionar que el poder del tiempo utilizado por Wang Chen no proviene del centro. Universo del mundo Dragon Ball, sino de él mismo. Heredado del poder del superdíos Saturno, el propio Wang Chen de hoy ya contiene todo tipo de misterios increíbles. Aunque inicialmente sólo aceptó algunas de las pieles de la tradición de Saturno. Pero con su poder actual más allá del Dios de la destrucción para generar una inversión espacio-temporal, la escena circundante sigue siendo como un vídeo rebobinado y comienza a restaurarse continuamente a una velocidad visible a simple vista. La pirámide derrumbada comenzó a recuperar su majestuosidad en la pila de átomos dorados. Montañas, ríos y bosques densos. Sólo habían pasado una docena de respiraciones de tiempo, y el reino del Dios de la destrucción, que originalmente se había convertido en uno, ahora había regresado a su paz anterior. Incluso aquellos animales que habitaban el reino divino habían vuelto a condensar sus cuerpos en este momento, mirando a su alrededor con expresión confusa. El poder del tiempo, revierte la vida y la muerte, cambia otro día. No sé cuándo, incluso puedo revertir la vida y la muerte del universo en un instante. Con un poco de curiosidad miró el reino destructor de Dios circundante, que no era diferente de antes de la guerra. Wang Chen sabía que la evolución del gran universo era sólo el comienzo. El universo omega actual ha evolucionado menos de decenas de miles de sistemas estelares. Si quieres ir más allá, la cantidad de energía necesaria es sin duda astronómica. Y la fuente de energía en los ojos de Wang Chen es sin duda la Super Dragon Ball que ni siquiera todo el rey puede ignorar. A continuación, le corresponde a Kevlar y Goku ver quién pierde y quién gana. Después de pensarlo, Wang Chen de repente se sintió un poco raro. ¿Realmente importa ganar o perder? Con su fuerza actual, es mejor que decir que perder el juego es como si papá se atreviera a trasladar la tierra al sexto universo. Sólo esa Super Dragon Ball está destinada a estar en tu propio bolsillo. Si Xiangpa no lo da, entonces puede optar directamente por robarlo. De todos modos, sólo Beerus tiene una relación con él, no este gato gordo que siempre quiere causar problemas. Esto va hacia abajo. Vamos, Bardos. Ve al elefante dónde está para conseguir un espacio neutral. Bardos asintió hacia un lado. Justo después de que la otra parte se acercara, Wang Chen agarró la palma de la otra parte y desapareció en su lugar. Comparado con los ángeles que están limitados por las reglas del universo y no pueden usar el poder del tiempo y el espacio. El Wang Chen de hoy puede usar la teletransportación para viajar a través de los doce universos sin escrúpulos. En sólo un abrir y cerrar de ojos, Wang Chen llegó desde el reino destructor de Dios al planeta sin nombre en el espacio neutral. Es sólo que Wang Chen estaba un poco sorprendido de que cuando llegó a la estrella sin nombre buscando el ki de Wukong, un puño envuelto en un miserable ki verde cayó imparcialmente hacia la cabeza de Wang Chen. De hecho, gracias a él, el reino permaneció en presencia por mucho tiempo y corrió al séptimo universo con un rugido. Tanto es así que a excepción de los ángeles y todos los reyes, los demás ni siquiera sabían que en esta pequeña competencia habían llegado a pensar que había venido el controlador supremo de los doce universos. Naturalmente, la batalla entre Goku y que hablar continúa. Buen amigo, ¿este niño ha comprendido el presagio extremo? De repente, al ver que Wukong había comprendido de antemano la intención extrema de la libertad, Wang Chen también se sorprendió. Originalmente, gracias a su intervención, el Goku de este mundo ya era más fuerte que el original. Junto con el hecho de que ahora ha comprendido el presagio extremo, tal vez incluso Hylian, que estalló con todas sus fuerzas, no podrá lastimar a la otra parte en absoluto. Retumbar. El puño que se balanceaba rápidamente agitó el aire, provocando un fuerte viento que destrozó todo. Oh, casi me olvido de que no lo recogiste. Sintiendo que había otro que hablar al lado que no había limpiado. Frente al puño que se estrelló contra su cerebro, Wang Chen incluso estiró un dedo y golpeó con él hacia Kevlar. Cuando una fluctuación invisible cubrió todo el cuerpo de Kevlar, esta persona quiso romper todo lo que tenía delante. Super Saiyan, pero ahora como animación stop motion, se detuvo en seco en el aire. Ese hombre ahí se está volviendo más fuerte otra vez. Al ver que Kevlar ni siquiera había durado un respiro, el elefante Pa, que estaba a punto de reírse, de repente se quedó paralizado en el acto. Originalmente, pensó que Wang Chen inevitablemente se desinflaría un poco frente a Kevlar sin usar energía destructiva. ¿Quién hubiera pensado que contra este legendario Super Saiyan, sólo necesitaba usar un dedo? No. Ni siquiera necesita un dedo. Girando la cabeza y mirando fríamente la feroz figura de Kevlar. Wang Chen incluso sólo usó su mente para lanzar una pequeña aceleración, y el efecto combinado de Portella terminó directamente. Capítulo 248. La fuerza es buena. Miró fríamente aquel, quien había perdido su fuerza debido al uso excesivo de la fuerza. Al ver que después de que la otra parte se separó, en realidad se desmayó con Califra, el rostro de Wang Chen sólo era muy desdeñoso. Desafortunadamente, si no puedes controlar esta fuerza, no hay diferencia entre tú y Madoc. En comparación con el llamado Chuan Chao, Wang Chen es más optimista sobre la tranquilidad de su hermano. Si el poder de Chuan Chao es como un perro rabioso y muerde, Broly, demonizando a Kair, o es como la autocastración, caminar no violento, deja de ser extraordinario. Entonces, Fredome Extreme Ski es sin duda otra transformación que combina el reino de las artes marciales con el físico de Saiyan. Al menos, a juzgar por el enfrentamiento entre Extreme Intention Wukong Energy y Hylian, incluso si es una pelea dura, los Saiyajin en el estado extremo nunca serán débiles. Como mínimo, sin utilizar la capacidad del tiempo y el espacio, Wang Chen dedicaría mucho más esfuerzo a derrotar a Wukong que a Kevlar. ¿Cómo, la sensación de estar a gusto? Casualmente usó su mente para enviar a los inconscientes Califra y Kyle de regreso a la audiencia. Al ver que Wukong en el costado también había levantado el estado de presagio extremo debido a la desaparición de la presión, Wang Chen preguntó con cierta curiosidad. HMMI. ¿Cómo decirlo? Siempre siento que incluso si no pienso en nada en mi cabeza, mi cuerpo parece ser capaz de responder automáticamente a cualquier acción del enemigo. Es que cuando quieres atacar, el cuerpo siempre tiene una manera de volverse así. Sensación de descoordinación. Es más, parece que ya no hay. Recordando sus sentimientos anteriores de entrar en un estado de intención extrema, Goku dijo con cierto pesar. Además, como artista marcial que ha estado practicando durante muchos años, no se ignora a sí mismo en el estado de intención extrema, y su capacidad para luchar cuerpo a cuerpo casi se ha disparado a una altura que apenas puede admirar. Pero de la misma manera, este tipo de estado en el que entró por casualidad, si le pedían que lo usara nuevamente, Goku temía no poder usarlo. ¿Lo es? No me parece. Sin previo aviso, le lanzó su puño a Goku frente a él. Nunca esperó que su propio hermano lo atacara en ese momento, hasta que el fuerte viento le dolió las mejillas y Goku reaccionó. Con la diferencia de fuerza entre él y Wang Chen, a menos que Wang Chen tome la iniciativa de detener este golpe, la cabeza de Wukong al menos aparecerá como un agujero de sangre del tamaño de un puño. Pero justo cuando el puño estaba a punto de golpear, un estallido de luz plateada brilló frente a los ojos de Wang Chen. Mira, ¿no es este otro éxito? Sonrió y giró la cabeza para mirar a Goku, quien se había hecho a un lado en algún momento. Sabía que a través de su golpe implacable, Goku, quien una vez más sintió que su vida estaba en peligro, volvió a activar el Extreme Omen. A través del miedo entre la vida y la muerte, el instinto del cuerpo se combina con el instinto del artista marcial. Esta es sin duda una forma de enseñar un poco suave pero muy eficaz. Por supuesto, incluso si Goku no reacciona, Wang Chen puede resucitarlo en cualquier momento con la capacidad de rebobinarlo. Duele. Limpiando una mejilla que se había abierto varias veces debido al puñetazo, los ojos de Wukong miraron a Wang Chen con algo de resentimiento. Aunque es por su propio bien, pero hermano, tus medios son demasiado toscos. También es gracias a él que se ha acostumbrado desde hace mucho tiempo al método de educación único de su hermano mayor. De lo contrario, si alguien levantara fríamente el puño y le rompiera el cerebro, tal vez el presagio de intención extrema de ahora avanzaría directamente a la intención extrema de libertad perfecta. Está bien, ¿qué son unas cuantas bocas más para un hombre grande? No me importaban las cicatrices adicionales en la cara de Goku. Después de ver que la otra parte estaba de hecho a solo un paso de captar verdaderamente el presagio intencional extremo, Wang Chen miró a Xiangpa en el escenario de la audiencia en la distancia. Kevlar, que está en coma, y Goku, que está intacto. No hace falta decir que se ha revelado el resultado de este partido. Incluso si el coma y la desintegración de Kevlar se deben a que cortó directamente el tiempo de colocación de los aretes. Pero en opinión de Wang Chen, dado que ya eres lo suficientemente descarado como para enviar una persona combinada, entonces soy demasiado vago para contarte más reglas. Y ahora quiere encontrar a la otra parte para tomar lo que se merece. Super Dragon Ball. Con Super Dragon Ball, puedo restaurar fácilmente el poder de siete universos desaparecidos, y si puedo obtener la ayuda de Super Dragon Ball, tal vez mi universo Omega pueda llegar más lejos en el menor tiempo posible. Sabía que, aunque el rey estaba completamente atado a la línea de tiempo de este mundo, no podía hacer nada por sí mismo. Ring novelas ligeras tu canal de novelas. Pero en cualquier caso, bloquear su propia vida por la actitud de los demás hacia él sin duda hizo que Wang Chen se sintiera muy inseguro. Creo que si mi propio universo Omega va más allá, incluso si se enfrenta al maestro de los doce universos, quizás pueda competir con uno o dos, ¿verdad? Algunos desesperados por conseguir la Super Dragon Ball hicieron que la figura de Wang Chen inevitablemente se acelerara un poco. Es solo que su cuerpo acaba de flotar y aún no ha hablado. Con sus ojos recorriendo algunas Super Bolas de Dragón, Wang Chen no pudo evitar fruncir el ceño y dijo con desdén hacia el elefante al costado. Dije Xiangpa, ¿deberías ir a tratar tus ojos? ¿Qué quieres decir? Inexplicablemente ridiculizado por Wang Chen, el rostro de Xiangpa estaba un poco feo. ¿Significa que usted, como organizador, preparó la recompensa ganadora y la desempacó, y ni siquiera lo sabía? Señalando varias Super Dragon Balls flotando en la distancia, varias bombas de aire doradas surgieron de las yemas de los dedos de Wang Chen. Tronado. Una serie de incendios explotaron en estas Super Bolas de Dragón uno tras otro. Al ver que Wang Chen realmente hizo un movimiento en Super Dragon Ball, Xiangpa inconscientemente quiso hacer un movimiento. En su opinión, este Saiyajin repetidamente se despreciaba a sí mismo como un destructor, Wang Chen eliminó casualmente la explosión de humo y polvo. Al mirar la Super Dragon Ball que se hizo añicos, el rostro de Xiangpa de repente se puso lívido. Excepto por la explosión de la estrella sin nombre bajo los pies, la Super Dragon Ball que contiene todavía está intacta. ¿Las seis Super Dragon Balls restantes explotaron y se convirtieron en cenizas volantes? ¿Podría ser que, como dijo, la Super Dragon Ball que había preparado cuidadosamente fue desempaquetada en un momento desconocido? Nadie esperaba que una simple pelea discreta provocara dos oleadas de invitados no invitados. Primero, todo el rey vino inexplicablemente. ¿Esa persona que nunca apareció detrás en realidad robó un tesoro como Super Dragon Ball? Entonces aquí está el problema. ¿Quién es el que tiene la capacidad de robar seis Dragon Balls enteras ante las narices del dios de la destrucción y los ángeles? Beerus no sabía esto, Xiangpa no lo sabía, e incluso Weiss, que había estado en la escena, estaba muy desconcertado. Solo Wang Chen tenía algunas especulaciones en su corazón. ¿Serán ellos? Capítulo 249 Capaz de usar, sin saberlo, el poder del tiempo y el espacio para robar el cielo y cambiar la Super Dragon Ball ante las narices de dos destructores y un ángel. Naturalmente, la suposición de Wang Chen no es otra persona, es la pandilla de haz que apareció en el héroe de Dragon Ball y afirmó haber derrotado a todo el rey. La semilla cósmica que devora el universo, el hombre de cristal Raus que tiene la capacidad de manipular la semilla cósmica. Y al igual que Babe, que tiene la capacidad de poseer y fortalecer, las formas de vida artificiales del sexto universo son las hermanas Kamin y Rian. Junto con el inmortal Zamas, el poder de combate es cercano al del malvado Saiyan Kambadel sin explotar Higlian. Incluso sin contar al propio haz más fuerte, esta alineación es casi suficiente para destruir todos los universos en los que los ángeles y la destrucción no interfieren. Qué dolor de cabeza, si este grupo de personas realmente arrebata Super Dragon Ball, realmente hay algunos problemas. Cuando pensé en estos pocos chicos decrépitos que viajaban a través del tiempo y el espacio para causar problemas, terminaron enloqueciendo. Para ser honesto, Wang Chen dijo en su corazón que no estaba enojado en absoluto, que era simplemente imposible. Viendo que sólo queda un paso para utilizar Super Dragon Balls a cambio de mucha energía, llevando así el universo Omega un paso más allá. Sin embargo, haz, un grupo de decrépitos, en realidad tomó seis Super Bolas de Dragon primero. Si no fuera por la última Super Dragon Ball a los pies de todos, tal vez incluso ésta habría desaparecido. Y, Strong resistió la tentación de correr directamente y dispararle a Xiangpa directamente en la cabeza para desahogar su ira. Al ver que de hecho no había otras existencias ocultas alrededor, Wang Chen tuvo que hundir la cara e incorporar el planeta sin nombre bajo sus pies en el gran universo de su cuerpo. En comparación con el espacio de almacenamiento que alguna vez estuvo abierto, ahora su universo virtual Omega es más adecuado para guardar cosas. ¿Super Dragon Ball y es falso? No fue hasta que Wang Chen recogió la estrella sin nombre bajo sus pies que todos volvieron a sus sentidos con una cara de sorpresa. Antes, todos estaban aquí, pero nadie se enteró. ¿No? Sí, y fue robado justo delante de tus narices. Este grupo de personas incluso se atreve a asesinar a todo el rey, que es robar una bola de dragón ante las narices de un ángel. Sacudiendo la cabeza, dijo que esto no era más que una operación básica para el equipo Arts. Aunque todos no conocían la existencia del equipo de Az, se sorprendieron secretamente cuando escucharon lo que dijo. Atrévete a asesinar al rey. Sin mencionar si se puede hacer, este coraje por sí solo ya es admirable. Sin embargo, no me importa si asesina al rey o no. Pero robar todo es robar hasta la puerta, ¿cómo se puede justificar sin dar un punto? Al observar profundamente el lugar donde se encontraban los anteriores, Wang Chen decidió ir con Az y la pandilla. Dado que estos tipos todavía están recolectando Super Dragon Balls, puede que no sea suficiente devorar directamente el universo, de lo contrario habrían comenzado a devorar los doce universos en este momento. En otras palabras, no importa que cálculos haga la otra parte, este séptimo Dragon Balls vendrá y lo tomará antes. Mientras pensaba en la posibilidad de que la otra parte tomara la iniciativa para encontrarlo, Wang Chen también estaba pensando en cómo tomar la iniciativa para encontrar a la otra parte. Normalmente, este tipo de problema, sin duda, es mucho más fácil de abordar con el gobernante de los doce universos, es decir, con todo el rey. Pero en este momento, Wang Chen no esperaba que todo el lado de Wang le brindara la más mínima ayuda. De hecho, a juzgar por la actuación de Az y el sumo sacerdote, ambas partes pueden creer que tienen medios poderosos contra la otra. De esta manera, incluso los ángeles ya no parecen confiables, aún puede pedirle al gran sacerdote que lo ayude a agarrar las Dragon Balls. Olvídalo, será mejor que regrese y piense lentamente en una manera, sacudiendo la cabeza, estaba listo para llevar a todos de regreso a la Tierra primero y luego pensar en cualquier otra cosa. Pero justo cuando Wang Chen estaba a punto de irse, el Buscapersonas, que había estado en el espacio de almacenamiento durante mucho tiempo, sonó durante mucho tiempo. Hola. ¿Es Gaki? ¿Qué? ¿Dijiste que el sello de Moro estaba roto? Al escuchar la voz ansiosa del Buscapersonas Rigak, Wang Chen casi no pudo resistirse a pellizcar el Buscapersonas en su mano. También estaba listo para esperar su deseo de ir al lugar donde la Patrulla Galáctica se dio a Moro para matarlo por completo. Creo que con su propia fuerza en ese momento, lidiar con un Moro gravemente herido no es diferente de pellizcar una hormiga hasta matarla. Ahora, sin embargo, y buena muy buena. Az, no te arruino la cabeza como una esfera, seré un Saiyajin en vano. Tomado por sorpresa por el conjunto de operaciones de Az, Wang Chen estaba extremadamente enojado y sonrió. Está bien, dile a Bomer que tengo otras cosas importantes y que la Tierra no regresará primero. Además, Pardos. Cuando estoy fuera, la Tierra te molesta mucho. Al ver que todos estaban sentados en el bloque móvil, después de saludar a Wukong y su grupo, Wang Chen desapareció en su lugar. Moro rompió el sello, en comparación con la primera vez que encontró el problema de Gaki y otros. Si llega demasiado tarde, tal vez tenga que recoger el cuerpo de la otra parte más tarde. Con el poder del universo Omega, correr desde el espacio neutral fuera del séptimo universo hacia las galaxias circundantes de la Vía Láctea es sólo un esfuerzo momentáneo para él. Cuando reapareció la figura de Wang Chen, ya era la base de la Patrulla Galáctica. Inesperadamente, la sede de la Patrulla Galáctica fue atacada. Sin embargo, el daño a las naves y estaciones espaciales circundantes fue mucho menor de lo que pensaba. ¿Eh? ¿Es este moluo tan amable? Todavía hay tantas bocas vivas. Después de sentir ligeramente la gran cantidad de alientos de vida en la sede, Wang Chen, que tenía una cara algo extraña, se trasladó nuevamente al pasillo de la sede. Ah. Llegó tan pronto, mi señor. Al ver la llegada del hueso principal del corazón Wang Chen, Gak de repente pareció sorprendido. No sólo él, sino que incluso los patrulleros galácticos que lo rodeaban dejaron escapar un largo suspiro. El nombre de la persona, la sombra del árbol. Después de tantos años, Wang Chen mató a la familia de los demonios congelados y luego se deshizo del demonio Guru, y la noticia de la paz del dios de la destrucción se ha extendido por todo el universo. Hoy en día, todas las personas cósmicas con algunas fuentes de inteligencia no correrán a la tierra para encontrar problemas sin abrir los ojos. Naturalmente, a los ojos de todos los que acababan de ser atacados por Moluo, cuando Wang Chen corriera aquí, ya no tendría que preocuparse por la existencia de Moluo y cosas por el estilo. ¿Ustedes acaban de sufrir un ataque de Moro? Mirando a izquierda y derecha alrededor de la sala algo destartalada, Wang Chen dijo con algunas dudas. Sí, el grupo de personas de origen desconocido acaba de llegar aquí directamente después de liberar a Moluo. ¿Lo es? ¿Entonces por qué Moro no te mató directamente? Al ver la forma en que Garg respondió como una corriente, Wang Chen de repente lanzó una pregunta. Capítulo 250 Justo ahora, Moluo y esas personas misteriosas que rompieron el sello solo intentaron atacar la sede, pero después de unos segundos se fueron. Tal vez porque sienten que estás cerca aquí. Después de todo, ni siquiera Moro podría ser derrotado por el dios de la destrucción. Frente a las dudas de Wang Chen, Garg también estaba un poco inseguro. ¿Sí? De hecho, Wang Chen también sabía que a lo largo de los años, la patrulla galáctica había tomado muchas precauciones de antemano porque le preocupaba que Moluo rompiera el sello, lo cual fue suficiente para suprimir la habilidad especial de Moluo. Incluso si la otra parte realmente rompió el sello. Si ni siquiera pudo vencer la fuerza de Buu durante el período de debilitamiento de Moro, y no pudo absorber fuerza vital y energía. Con la fuerza de Mirs, Garg y otros, no es imposible apoyar un poco por un tiempo. Siempre te sientes mal. A pesar de las declaraciones de Garg y otros, parece que están hablando del pasado. Pero por alguna razón, Wang Chen siempre sintió que la otra parte estaba ocultando algo. En particular, incluso escuchó débilmente un latido que era extremadamente sutil. Aquí, definitivamente algo anda mal. En la superficie, se reveló una mirada clara, pero Wang Chen secretamente mejoró sus sentidos. Efectivamente, cuando la audición que generalmente estaba suprimida en la vida normal se liberó por completo, el débil sonido original del latido del corazón de repente se volvió claro. En el cuerpo de una persona, habrá dos latidos y podría ser parasitismo. De repente pensé en la habilidad del par de hermanas con formas de vida artificiales. Caminó Len en el equipo Az. Justo cuando Wang Chen estaba a punto de confirmar algo, de repente vino un viento feroz desde atrás. Él. Sosteniendo la daria hecha de acero casín en su mano, Gag detrás de él apuñaló hacia la cintura de Wang Chen con una cara feroz. Nadie esperaba que Gag, que anteriormente le había pedido ayuda a Wang Chen, ahora estuviera ansioso por matarlo. Puño del rey del reino. El aura escarlata adherida a la hoja de la daga de acero casín, agregando un toque de velocidad y fuerza a esta arma divina ya templada. Gag no tenía dudas de que incluso la llamada potencia a nivel de dios definitivamente resultaría herida por su propia apuñalada inesperada. Después de todo, en el mundo de Dragon Ball, a excepción del dios de la destrucción y los ángeles, las defensas de la mayoría de los seres vivos no son fuertes. Es solo que allí es realmente ingenuo. Sin mirar la daga apuñalada detrás de él, con calma estiró la palma y cubrió con precisión la hoja de la daga. No es de extrañar que ni siquiera la daga de casín este él pudiera arañar la palma del rey. Lo siento, no creo que haya un arma más fuerte en este mundo que mis extremidades. Los cinco dedos que sostenían la daga, solo la fuerza, el metal conocido como el más duro del séptimo universo, se convirtieron en un trozo de escombros. Mirando a Gag, que de repente se volvió feroz a su alrededor, y a los otros patrulleros galácticos. Wang Chen sabía que estos patrulleros de galaxias en realidad fueron plantados como habían especulado. Efectivamente, a estas personas se les plantaron nuevos vivos. Es decir, la persona que atacó a la patrulla galáctica escaminolían del equipo haz. Miré a mi alrededor a la multitud que se acercaba poco a poco. Se liberó el aliento del gran universo Omega y la presión fue diez mil veces más pesada que la del monte Tai, y de repente todos quedaron firmemente reprimidos en el suelo e incapaces de poder hacerlo. Mover. Estire el dedo índice y toque frente a usted. Cuando el poder del tiempo continuó extendiéndose, Wang Chen, quien usó la capacidad del tiempo para retroceder en el pasado, pronto fue testigo de todo el proceso de los acontecimientos. Como supuso, el equipo de haz solo envió a Camin y Orián, y ocupó fácilmente la sede de la patrulla galáctica parasitando y plantando huevos vivos constantemente. Y el enemigo que él pensaba que era Moro nunca había estado aquí. En otras palabras, no fue Moro quien rompió el sello y atacó la sede de la patrulla galáctica. Fue porque Caminolien primero destruyó la patrulla galáctica y luego, según la información en la mente a otras personas, liberó a Moro. No es de extrañar, aquí casi no hay rastros de batallas a gran escala. La verdad del asunto finalmente queda completamente clara aquí. ¿Qué tipo de llamada de ayuda, que Moluo rompió el sello, fue solo un truco? El verdadero movimiento asesino es simplemente el golpe inesperado de Gark. Si hay cicatrices en el cuerpo de Wang Chen, entonces algunos de los tejidos corporales que Olian y Camin dejaron en estas personas pueden encontrar una oportunidad para parasitarlo también. Por supuesto, Az no esperaba que esta pequeña trampa pudiera controlar a Wang Chen. Usar huevos vivos para parasitar a Gark y su grupo es solo un truco arrogante que quiere provocar deliberadamente la ira de Wang Chen. Oh, tengo que decir que este tipo realmente me entiende. Se burló. Adivinando las intenciones de Az, al ver que estos patrulleros galácticos ya estaban impacientes con la intención asesina, Wang Chen, quien se dio la vuelta, no dudó en atacar a Gark y los demás. La fuerza del puño invisible se dividió en miles de personas, como estrellas fugaces, destruyendo todo el cielo estrellado en un radio de decenas de miles de millas. Ya fuera el misterioso Miers o el rey galáctico y Gark. Ningún ser puede resistir más de un microsegundo bajo el ataque del Meteor Fist. En solo un abrir y cerrar de ojos, con Wang Chen como centro, el cielo estrellado con un radio de decenas de miles de millas se convirtió en un caos. Después de confirmar que de hecho no había señales de supervivencia de criaturas vivientes alrededor, Wang Chen asintió con satisfacción. Oh, haz. Supongo que como calculéis, no esperaréis la herencia de mi poseedor Saturno. Las fluctuaciones del espacio-tiempo se extendieron en todas direcciones. Usando el poder del tiempo heredado de Saturno, el cielo estrellado que Wang Chen destrozó directamente en la nada antes comenzó a reproducirse como un rebobinado. Inumerables átomos diminutos reaparecieron de la nada y luego se recombinaron en sus formas previamente existentes. Planetas, meteoritos, vacíos e incluso partículas de luz en el cielo estrellado, y un patrullero galáctico que murió en sus manos, han cambiado de forma en la corriente inversa del tiempo. Wang Chen solo eliminó deliberadamente los huevos vivos de Gark y los demás del pasado. La vida y la muerte, para miles de seres vivos, pueden ser solo una vez. Pero para Wang Chen, siempre y cuando quisiera decir esto. Con solo chasquear los dedos, una persona puede experimentar miles de reencarnaciones. Debido a esto, en lugar de someter a estas personas una por una, y luego correr al templo de la tierra para desintoxicar lentamente el agua del dios celestial. Wang Chen, que estaba ansioso por golpear a Azi, eligió el método simple y tosco de matar primero y luego resucitar. Lo siento, el poder del tiempo y el espacio es un complemento, puedes hacer lo que quieras. Capítulo 251 No fue hasta que todos resucitaron y el cuerdo Gak y los demás se miraron con cara de confusión. Estar parasitado por huevos vivos no significa que no tengan recuerdos durante el parasitismo. A los ojos de Gak y otros, obviamente fue asesinado por el golpe de Wang Chen. ¿Por qué la visión frente a mí se oscureció por menos de unos segundos y luego la recuperó? Es solo un pequeño uso de la capacidad del tiempo, nada sorprendente. Pero Gak, tu patrulla galáctica es demasiado débil, e incluso la verdadera llamada de ayuda es demasiado tarde para enviarla. ¿Esto y no es la habilidad de esos dos hermanos demasiado incomprensible? Nadie sabe que su propia gente se convertirá en enemiga algún día, ¿verdad? Fue contado regresivamente por Wang Chen, y Gak también estaba un poco agraviado. Cuando inspeccionó la sede, no esperaba que alguien pudiera hacer que la mayoría de la patrulla galáctica desertara directamente de una sola vez al parasitar. Para cuando reaccionó, el óvulo vivo había entrado al cuerpo desde la herida, olvídalo esta vez, pero esta vez la lección, todos los patrulleros galácticos deben tomarlo como una advertencia. Desde el momento en que Gak aún no había sido asesinado y renacido por sí mismo hace un minuto, al azar sacó a uno vivo. Después de tirarlo al suelo, Wang Chen dijo. Come una comida larga y sabia y te daré algunas muestras. Desarrollar equipos específicos que puedan detectar y matar huevos vivos lo antes posible, para que no sean controlados en algún momento. Si alguien me toca la próxima vez, no me culpes por ser demasiado vago para salvar a la gente. Aplique una película espacial similar al vidrio sobre los huevos vivos para no producir más polillas. Al ver a Gak a sentir solemnemente, asintió con satisfacción. Ahora, Azok tuvo seis Super Dragon Balls y liberó a Moro, y este poder es cada vez más grande, cuando pienso en un Kuvira, después de ser transformado por esta misteriosa persona, puede transformarse en un Kuvira de metal dorado, con un poder comparable al de Gillian. Ahora, este grupo de chicos ha roto el sello de Moluo nuevamente, liberando la existencia para la cual este dios rey del gran reino sacrificó la mayor parte de su poder divino para apenas reprimir. Lo complicado del asunto, incluso Wang Chen sintió que una cabeza y dos eran grandes. La gente no será como los jefes anteriores, la cabeza de hierro vendrá directamente a la Tierra para morir. Con Az, un tipo que viaja por el universo a voluntad, sólo necesitan ser responsables de dispersarse en varios tiempos y espacios paralelos para hacer cosas en todas partes. En ese momento, incluso si Wang Chen es fuerte, no será posible que una persona sea utilizada como diez personas y al mismo tiempo limpia los enemigos que existen en varios universos paralelos. Y en este universo, se puede usar el universo pequeño, o porque el rey de este tiempo y espacio no puede moverse para deshacerse de él. ¿Pero qué pasa con los reyes de los otros mundos? Si Az y los demás abandonan el tiempo y espacio paralelo donde se encuentra él y se dirigen a otros mundos paralelos. No se trata sólo de que sea difícil rastrearnos unos a otros y... El Goku actual es sólo un presagio extremo. Cuando se trata de Kamba o Gold Metal Kvira, las probabilidades de victoria no son demasiado altas. Y sin Geeta de The Blue Evolution, no sé si puedo derrotar a Moro. Es más, están Ragus, Camino Lian y Zamas y esperar. ¿Siempre en forma? De repente, al recordar la existencia de Zamas en el equipo de Az, el corazón de Wang Chen se conmovió. Ya sea arrebatando las Dragon Balls de Nami Nemesis o dejando ir a Mora por adelantado. La razón por la que Az envió gente a hacer esto es para demostrar que su fuerza no es lo suficientemente fuerte. Analiza las acciones de Az paso a paso. Wang Chen sentía cada vez más que Az todavía estaba en su infancia y estaba ansioso por fortalecer el poder de su lado. Y el acto Zamas, que tiene el cuerpo inmortal, es sin duda una de las mejores opciones. Los Zamas actuales no deberían aceptar la invitación de Blackwaku. Es sólo que los medios de Az no pueden ser ignorados, no sabía si Az viajaría al décimo universo. Pero si puede evitar el nacimiento de Zamas y aprovechar la oportunidad para deshacerse de uno o dos miembros del equipo asesino del rey, sin duda aliviará la sombría situación. Mientras estés en este tiempo y espacio paralelo, usando la ropa sagrada Omega. Incluso si Az vino en persona y usó el poder de la semilla cósmica, Wang Chen no tuvo miedo en absoluto. Me decidí. Al ver que Gark en el costado conservaba cuidadosamente el huevo vivo, la figura de Wang Chen desapareció en su lugar como un fantasma. Az puede usar el poder de la semilla cósmica para viajar a través de todo el tiempo y el espacio paralelos a voluntad. Pero nunca hubiera pensado que él también tenía el mismo poder. Después de tener la experiencia de viajar a través del universo, el proceso de viajar al décimo universo nuevamente también le parecía familiar. Cuando el paso de Wang Chen cruzó las dos capas del espacio, al instante siguiente, apareció en el reino Dios Rey del décimo universo. No es sorprendente. Justo cuando sus pies pisaron el césped, una bomba de aire escarlata también pasó por su oreja. Atacando el séptimo y décimo universo al mismo tiempo todo el tiempo. Se puede ver que este chico, Az, está bastante impaciente. Este es el Saiyajin maligno y Kamba. Mire en la dirección desde donde voló la bomba aérea. Hasta donde alcanza la vista, son gerbas, que ha caído al suelo, y Zamas, que apenas se sostiene. Por el nivel de destrucción a su alrededor, se puede ver que la batalla no debería haber comenzado por mucho tiempo. En ese momento, Zamas todavía estaba luchando bajo el campo anormal. Es simplemente vulnerable. Las garras color sangre que se condensaron en sustancia detrás de él cayeron abrumadoramente hacia Zamas. Ah. Al ver las garras color sangre aplastando el Kvas detrás de él, Zamas tuvo que rugir enojado y verter el aliento de todo su cuerpo en él. En un abrir y cerrar de ojos, la hoja de aire se hinchó varias veces y cortó imparcialmente el espacio de la garra color sangre. La energía que chocó entre sí provocó un violento huracán que se extendió en todas direcciones, rompiendo la tierra circundante en grietas del tamaño de una persona. Apretando los dientes y apretando el brazo derecho, sin permitirse retroceder, el rostro de Zamas estaba casi lleno de horror. Sabía que si daba un paso atrás, podría sobrevivir, pero los Kvas detrás de él seguramente morirían. Desafortunadamente, la brecha de fuerza no cambiará debido al cambio de mentalidad. La espada de aire en la mano de Zamas sólo aguantó menos de un suspiro antes de explotar abrumadoramente. Al ver que Zamas, que estaba haciendo todo lo posible, sólo tenía una ligera fuerza, el rostro de Kamba se llenó de decepción. No entendió por qué Az se desvió de su camino. Si no hubiera venido a capturar a Zamas, ya podría haber ido a la tierra para luchar contra los Saiyajin allí. Capítulo 252 Se acabó. Las garras color sangre que cubrían el cielo de repente volvieron a hincharse varias veces. La majestuosa energía de repente destrozó la última resistencia de Zamas, aplastándolo contra el suelo junto con el inconsciente Kvas. Al ver la insoportable actuación de Zamas, los ojos de Kamba ya no tenían rastro de paciencia, instando a sus garras a caer sin piedad. Pero justo antes de la muerte del maestro y aprendiz de Zamas, una deslumbrante columna de luz azul voló desde lejos, como una lluvia de arcoiris, dispersando las nupes color sangre frente a él. Tú y lo eres. Al ver a la gente acercándose a lo lejos, la boca de Zamas era lo suficientemente grande como para meter dos huevos de pato. Como el primer ser humano en superarse a sí mismo, el recuerdo de Zamas sobre Wang Chen es naturalmente extremadamente profundo. Pero hace diez años, su fuerza era sólo una o dos veces más fuerte que él mismo. Sólo han pasado poco más de diez años y ya se ha vuelto tan poderoso. Oh. Parece que esto sucede todo el tiempo. Al ver que su ataque fue bloqueado por Wang Chen, Kamba en el costado se iluminó de repente. Oh, todavía no se sabe quién es un ratón. Y no le importaba el desprecio de Kamba. Wang Chen, quien de repente surgió con un aura azul infinita a su alrededor, simplemente dio un paso adelante con indiferencia. El aura furiosa era como una ola aterradora, constantemente brotando del cuerpo de Kamba, devastando sin sentido todo lo que lo rodeaba. Sin embargo, fue este aliento furioso el que de repente se quedó en silencio cuando llegó a él, como un gatito domesticado. De repente, al vislumbrar este ligero cambio, la vigilancia de Kamba en su corazón se hizo cada vez más fuerte. Sabía que tenía un rival feroz. Instando al aura del cuerpo a concentrarse en la espalda, surgió un aura dorada que cubrió todo el cuerpo. Hasta que se transformó en un super saiyan, Kamba pudo compensar la supresión provocada por Super Blue Aura. Por supuesto, esta vez, Wang Chen no eligió usar el poder del universo Omega. Primero, su avance se llevó a cabo en la destrucción del reino de Dios, y las únicas personas que lo sabían eran Bardos, Kwan Kin y los dos guardias de Kwan Wan, y este poder podría dejarse como un arma asesina. En segundo lugar, si quieres perseguir a Azi, inevitablemente tendrás que ir a otros tiempos y espacios paralelos. No será tan fácil hablar con los reyes de allí como con los reyes de este tiempo y espacio. Si la otra parte descubre la existencia del gran universo Omega, con la actitud de que Koron os matará todo, es difícil garantizar si Wang Chen luchará primero con todo el lado del rey antes de encontrar a Azi. En otras palabras, si no puede usar el poder del gran universo Omega, sólo dependerá únicamente de su propio aliento y poder divino. La práctica del Kino es necesariamente peor que la del pequeño universo. Hoy, el equilibrio entre ambos se ha alterado. Es hora de recuperar la fuerza que dejé atrás. Aprieta su puño derecho. Al ver que Kamba estaba un poco inquieto y quería apresurarse. Puño de meteorito de Pegaso. Todavía es como un torrente de miles de estrellas que avanzan. Aunque no hay ninguna bendición del universo Omega, la velocidad del Pegasus Meteor Fist inevitablemente disminuirá mucho. Pero como decidió usar este truco, Wang Chen debe tener una manera de compensarlo. Trucos de insectos. Esta luz densa no me asustó. Al ver la luz del puño del meteorito atravesar el cielo, Kamba simultáneamente instó al ki maligno alrededor de su cuerpo a condensar dos enormes garras y se lanzó hacia el suelo condescendientemente. Los meteoros densamente poblados chocaron con garras malignas uno tras otro, y una energía feroz chocó, provocando una explosión retumbante. Sin embargo y... diez caminos y... y acudo y... mil caminos y... decenas de miles de rayos de luz golpearon las anchas garras de la malvada garra de Ki una tras otra, pero no las sacudieron ni medio punto en absoluto. HMPH, pensé en lo poderoso que era y... que... resopló fríamente con desdén. Al ver que el movimiento de Wang Chen era tan fuerte como este, Kamba decepcionado instó una vez más a las garras formadas por el ki maligno a cerrar sus palmas, listo para disparar a Wang Chen directamente hasta matarlo. Pero justo antes de que las garras se cerraran, Wang Chen, quien golpeó el suelo con los pies, apretó los puños primero y toda la persona fue como una bala de cañón hacia las garras que se aproximaban. AUGE. El pesado puño chocó con las afiladas garras formadas por el aliento, estallando con un sonido ahogado como si golpeara una campana de cobre. Kamba no esperaba que simplemente confiando en la fuerza de su carne para forzar su golpe, Wang Chen no sólo no cayera a favor del viento, sino que usara ese duro puño de hierro para romper una densa grieta en el centro de la garra maligna. No esperaba que cuando sus brazos chocaran con las malvadas garras de Ki, el puño de meteorito que cayó detrás pareciera tener vida y convergiera activamente en dos puños de cometa, convirtiéndose en empuje y prestando atención a los puños de la carne. Con la fuerza de las extremidades de Wang Chen ahora, incluso si destruye la energía de frente, no habrá daño y resistirá el segundo impulso del puño del cometa que golpeó, y no habrá presión alguna. Una luz deslumbrante repentinamente floreció en sus puños. La fuerza que parecía abrir los cielos y la tierra sólo desgarró las garras malignas frente a él en un abrir y cerrar de ojos. Justo antes de que Kamba pudiera reaccionar, Wang Chen, cuya persona entera se convirtió en una estrella fugaz, ya había vertido imparcialmente el poder de sus puños en sus órganos internos. Explosión. Wang Chen golpeó sin piedad en el pecho el poder que era diez millones de veces mayor que el impacto del cometa. Rao es lo poderoso que es el físico de Kamba, en este momento, no puede evitar escupir una bocanada de sangre y volar hacia atrás por varias millas. El pesado cuerpo desgarró la tierra, como un largo dragón rodando por el suelo, levantando ondas de humo. Hasta que todo el cuerpo de la persona se destrozó por completo del suelo, Kamba, que yacía en el gran pozo, todavía estaba estupefacto. Por primera vez en tantos años, había visto a alguien que podía cambiar un movimiento aparentemente normal en cuatro etapas. Interesante, realmente interesante. Subestimó. No es de extrañar que Az dijera que no te provocara fácilmente, parece que realmente no te... Algunos se levantaron tambaleándose del bache. Kamba, que se limpió la sangre de la comisura de la boca, no mostró el menor signo de malestar, pero estalló con una intención de lucha cada vez más vigorosa. Efectivamente, solo derrotando a un oponente como tú podrás brindarme más placer. Densos arcos de electricidad crepitaron por todas partes. Cuando las llamas son expulsadas como antorchas, envolviendo sus cuerpos. En este momento, Kamba, que se transformó en Super Saiyan II, se volvió cada vez más horrible y... Este es solo el comienzo. Sigue siendo la calma de Furui. A pesar de que el aliento de Kamba se hinchó más de dos veces nuevamente, a excepción de la esquina de su ropa que fue arrastrada por el aliento, Wang Chen todavía no estaba medio conmovido. Él es fuerte y la brisa sopla sobre las montañas. Él... Resopló enojado. Esta vez, el Kamba de buen comportamiento no volvió a usar la garra de Ki malvada, sino que fue envuelto en una llama rugiente y voló hacia Wang Chen. Capítulo 253 Me temo que no lo lograrás. No hay ningún indicio de dar marcha atrás. Al ver a Kamba correr hacia él, Wang Chen también apretó su puño derecho y golpeó según Kamba. Aunque en términos de tamaño, mide casi dos metros de altura y sus músculos son como una Kamba hecha de acero, lo que sin duda debería hacer que la gente se sienta más fuerte. Pero, de hecho, cuando los dos lados chocan como un cometa. Cuando los dos puños chocaron, una onda invisible estalló y rasgó la tierra. En la tierra que caía, mirando su cuerpo volar boca abajo otra vez, los ojos de Kamba mostraron una espesa incredulidad. De verdad perdió de nuevo. HMPH, los llamados Saiyajin malvados también están en este nivel. Un golpe destrozó al oponente, y Wang Chen no quiso ser un caballero al jugar por turnos con el oponente. Al ver que Kamba todavía estaba luchando por levantarse, el condescendiente Wang Chen inmediatamente juntó las palmas de sus manos. En el centro de la palma que se separaba gradualmente, emergió lentamente una bola de luz ardiente. Al mismo tiempo que Kamba finalmente se levantó del suelo, Wang Chen, que había expandido la bola de luz en su mano al tamaño de una persona, también la arrojó al mismo tiempo. Explosión estelar galáctica. Sin la bendición del gran universo Omega, naturalmente, no es solo el puño de meteoro de Pegaso el que ha debilitado enormemente su poder. Sin embargo, aún así, con la bendición del poder divino en el estado super azul. En este momento, el estallido estelar galáctico lanzado por Wang Chen no tendrá menor poder que el destello definitivo de Vegeta. La bola de fuego que cayó al suelo se elevó con el viento y pronto alcanzó la cabeza de Kamba. Al ver la bola de fuego en el cielo volando hacia él, Kamba, que estaba molesto porque Wang Chen le disparó antes, ni siquiera pensó en esquivarla. Las dos garras color sangre que de repente se levantaron detrás de ellos trajeron un viento aullante hacia la bola de fuego en el cielo. Al mismo tiempo que la garra maligna tocó la bola de fuego, el cuerpo de Kamba también voló hacia el cielo, y sus brazos levantados siguieron la práctica anterior de Wang Chen, queriendo empujar por la fuerza el estallido galáctico hacia atrás. ¿Tou Tai, eh? Te cumplo. Al ver que Kamba en realidad estaba tratando en vano de imitar directamente sus movimientos anteriores, uniendo la garra de Ki maligna a la carne para resistir el estallido galáctico, Wang Chen no pudo evitar burlarse en su corazón. Coloque las palmas azules de Reiki adjuntas en forma de cáliz alrededor de su cintura. Justo cuando la inercia del Starburst galáctico estaba a punto de desaparecer, la deslumbrante luz azul también floreció. Te envió un gran fuego artificial. El pilar de luz azul era como una flecha afilada que atravesaba el vacío y explotaba hacia la estrella galáctica de abajo. Galaxy Starburst es su propio movimiento, Wang Chen, quien tiene control absoluto sobre su propio poder, ¿cómo puede jugar contra Kamba con su familia? Por lo tanto, el Kigon de la facción Tortuga que explotó hacia abajo no tenía la intención de estancarse con él, sino que era como una llama que encendía gasolina, detonando directamente el estallido galáctico en las palmas de Kamba. Nunca esperó que Wang Chen, que antes todavía era duro de acero consigo mismo, ahora detonara directamente sus movimientos como Lao Jinbi. La ardiente ola de fuego golpeó, Kamba incluso abrió la boca para maldecir, y toda la persona fue derribada por el impacto y la alta temperatura. El pesado cuerpo volvió a caer al suelo. Rao es como es el cuerpo de Kamba, y en este momento, no puede evitar vomitar una gran bocanada de sangre. Incluso un robot dañará los circuitos del cuerpo bajo un impacto poderoso, sin mencionar que es solo de carne y hueso. A Kamba, que simplemente luchaba por levantarse del suelo, no le importaban en lo más mínimo sus heridas. En cambio, esa loca voluntad se hizo cada vez más fuerte, haciéndolo entrar inconscientemente en el estado de Super Saiyan 3. El aliento que volvió a hinchar se barrió en todas direcciones como una tormenta, y bajo el control de Kamba, corrió hacia Wang Chen del Bar del Cielo. No pude evitar levantar los brazos frente a mí para bloquear la tormenta. ¿Aún no has terminado? Al ver que Kamba, que resultó gravemente herido, todavía no tenía intención de caer, Wang Chen arqueó ligeramente las cejas. Aunque Kamba también es un excelente objeto de práctica, sacos de arena. Pero si los dos continúan peleando así, puede que no sea solo el reino Dios rey de este décimo universo. Incluso las galaxias circundantes serán destrozadas por el poder de los dos. En ese momento, tal vez una simple colisión entre puños mate y daña cientos de millones de vidas. El encanto de este reino Dios rey es demasiado frágil. Sacudiendo la cabeza, no pudo evitar pisar el proyecto de heces de tofu de estos reyes del reino en su corazón. Al mismo tiempo que Kamba soltó sin escrúpulos el aliento de su cuerpo, el cuerpo de Wang Chen también se levantó con una tiránica llama roja. Veinte veces el puño del rey del reino. Confiando en sus cualidades físicas que son mucho más fuertes que las de Goku. Incluso el puño del rey del reino veinte veces no fue la más mínima carga para Wang Chen. No creo en vencerte. El aura carmesí adherida a la capa de aura super azul, agregando un toque de solemnidad a su figura. Justo antes de que Kamba dejara de ejercer su poder catártico y estuviera listo para hacer un movimiento, la figura de Wang Chen también apareció frente a él. Decidió someter a la otra parte primero y luego capturar a este loco y templarlo lentamente. Lushan Shenglongba. El puño que voló de abajo hacia arriba pareció reunir al dragón divino que se elevó por nueve cielos. Un puño que era más rápido que la luz, con una fuerza enorme capaz de rasgar el cielo estrellado, golpeó la mandíbula de Kamba. Incluso Kamba no esperaba que su oponente realmente poseyera el error del espacio dimensional diferente y, de hecho, viajara directamente a través del espacio para llegar a él. Tomado por sorpresa, Kamba, que se convirtió en Super 3, no tuvo tiempo de hacer un movimiento poderoso, y la fuerza fuerte ya lo había convertido nuevamente en un cañón perforador del cielo. No importa si eres la norma, o el Super 1, el Super 2, el Super 3. Todo el proceso de ahorcamiento, solo te pregunto si estás convencido. ¿Se ha vuelto tan poderoso? Miró en silencio a Wang Chen, quien fácilmente abusó de Kamba, mientras iría gravemente a Zamas. Recordando su desprecio por los humanos, ahora parece ridículo en comparación. Por supuesto, si no fuera por la apariencia y la estimulación de Wang Chen, deje que Zamas practique duro día tras día a lo largo de los años, me temo que no tendría la fuerza que tiene hoy. Quizás en el primer momento de enfrentarse a Kamba, la otra parte ya lo noqueó y se lo llevó. Hablando de eso, realmente tengo que agradecer a este amigo por despertarme. Animando en secreto a Wang Chen en la distancia, Zamas, quien finalmente soltó su corazón, sonrió amargamente y admitió completamente su fracaso. Abominable. Maldita sea. Envuelta en una llama de luz roja, la figura de Wang Chen era varias veces más rápida que la luz eléctrica. Rao es un Kamba en el estado Super 3 y solo puede ser sacrificado como un muñeco de trapo. Más tarde, incluso abandonó su cordura y quiso usar la luna artificial para convertirse en un gran simio dorado. Wang Chen, que podía rodear su espalda, cortó la cola de Kamba con solo un ligero movimiento de su brazo. Mirando a Wang Chen, quien le pisó la cara. Toda la persona volvió a estar profundamente hundida en el suelo y una profunda impotencia surgió en su corazón. Se acabó y... El puño derecho levantado surgió con una luz dorada. Justo cuando Wang Chen estaba a punto de aturdirlo directamente con su puño a la velocidad de la luz, también se abrió una estrecha grieta espacial en el cielo. La semilla del universo y haz. Capítulo 254 Oh. No esperaba que me conocieras. Saiyajin es del sexto universo. Miró a Wang Chen con la naturaleza. A pesar de la sonrisa de haz. Pero al mirar a Kamba, que fue pisoteado bajo los pies de Wang Chen, esta sonrisa rápidamente se volvió solemne. ¿Ni siquiera Kamba es rival para esta persona? Como carta de triunfo de Lolkin Assassination Squad, el poder duro de Kamba solo está subordinado a él. Pero ahora, el alguna vez feroz Kamba no es diferente de un cachorro de pollo en manos de Wang Chen. Efectivamente, se rumorea que es un Saiyajin que derrotó al dios de la destrucción, y de hecho es un enemigo fuerte. La vigilancia contra Wang Chen en su corazón fue mencionada al más alto nivel. Al ver que Wang Chen no tenía ninguna intención de detenerse, haz tuvo que levantar su mano derecha y liberar la poderosa gravedad de Wang Chen, que no sabía si venía del universo o de él mismo. Retumbar. El campo de gravedad invisible de repente tomó forma, como una gran mano invisible presionando hacia Wang Chen. En sólo una fracción de segundo, el suelo circundante se hundió profundamente debido a la fuerte gravedad. Desde la distancia, todo el reino dios rey del reino parecía una pelota de cuero que había sido golpeada y deformada. Este es el campo de fuerza gravitacional que mató a Hidlian en segundos. De repente, el cuerpo pareció soportar el peso de toda la galaxia. Rao Wang Chen ha estado preparado durante mucho tiempo, y levantó el aliento de todo su cuerpo de antemano para lidiar con eso, y en este momento, no pudo evitar sentir que todo el cuerpo de la persona era como plomo vertido. Pero aún así, Wang Chen no quiso mostrar timidez en absoluto. En cambio, pisó con el pie izquierdo la cara de Kamba, volviéndose cada vez más duro. Parece que si Az aumenta la gravedad varias veces, tal vez Wang Chen aún no haya caído y el Kamba bajo sus pies será pisoteado por el primero. ¿Oh? ¿Puedes siquiera resistirte? Al ver que su gravedad era impotente, Az tuvo que aumentar nuevamente el poder ejercido sobre él. Aunque entre los héroes de Dragon Ball, la fuerza de Az parece rivalizar con Super Blue Goku. Pero, de hecho, después del entrenamiento especial del gran sacerdote, Winkong incluso tiene la fuerza de Super Blue y Super Trey Kamba. En otras palabras, incluso si Az no usa superpoderes ni semillas cósmicas, no será más débil que Hidlian. Y aún así, cuánto poder ejercieron Az y Super Blue Goku en la batalla es realmente un misterio. ¿Sigues pensando en ello? Incluso si no pudiera ver la gravedad invisible, Wang Chen podría detectar la abrupta distorsión del flujo de aire en el cielo a través de sus agudos cinco sentidos. Al ver que la otra parte todavía quiere repetir el viejo truco, por supuesto, Wang Chen no se quedará quieto como un tonto y jugará ningún juego de pesas con Az y. La misma fuerza invisible del espacio envuelve el cuerpo circundante. Al mismo tiempo que la segunda ola de gravedad presionó y derrotó por completo al Kamba bajo sus pies, Wang Chen, que salió del otro espacio, también se acercó a Az y lo pateó al mismo tiempo. Las patas del látigo que cayeron como un rayo estallaron en el aire y el viento aulló. No esperaba que mi gravedad no sólo no tuviera efecto, sino que me permitiera mostrar defectos. Az, que no tuvo tiempo de darle un puñetazo, tuvo que levantar el brazo izquierdo para resistir. Estallido. ¿Cómo es que las piernas de este tipo son más duras que el acero Kasin? La fuerza proveniente de su brazo Kasin no cortó directamente la mano izquierda de Az. Al darse cuenta de que no era el oponente de Wang Chen en circunstancias normales, al enfrentarse a un enemigo fuerte al alcance de la mano, Az tuvo que elegir usar sus habilidades. Pero cuando estaba a punto de lanzar gravedad nuevamente, Wang Chen frente a él desapareció como una locha. Diablos, este tipo es más duro de lo que pensaba. Sin duda, el campo de gravedad que cayó del cielo se volvió a perder. Al ver que repetidamente no ganó a Wang Chen, la otra parte lo dio la vuelta. Esto hizo que Az, que siempre había pensado que tenía el control de la situación, su rostro estaba azul y blanco, y toda la persona odiaba hasta la raíz de sus dientes. Si no llevo a este Saiyajin aquí, tal vez mi plan no pueda funcionar sin problemas. El cuerpo de repente adió como una antorcha, una llama de color púrpura intenso. Az, que repetidamente no pudo tomar a Wang Chen, finalmente usó toda su fuerza. Al igual que Fu, quien originalmente encarceló a Kamba, Az también puede realizar una transformación similar a la de Super Saiyan. No sé dónde se esconde ahora ese tipo llamado Fu. Está claro que es sólo un humano artificial quien sintetizó los genes de Mira y Toba, y es incluso más difícil de enredar que sus propios padres. Conoce a tus enemigos, no sólo a Az. Al mismo tiempo que estaba completamente en estado de batalla, Wang Chen también estaba pensando en cómo encontrar al tipo llamado Fu para poder matarlo a todos. Él. Resoplo enojado. Justo cuando Wang Chen estaba pensando en cómo lidiar con Fu, que aún no había aparecido, Az en el aire también dejó la semilla cósmica bajo sus pies al mismo tiempo y atacó a Wang Chen. Las palmas separadas florecieron con una deslumbrante luz púrpura. Inumerables bloques de arcoiris con un aura de color púrpura oscuro cayeron del cielo, como una lluvia de meteoritos que cae a la tierra. Sonó un denso sonido de romper el aire, sintiendo la amenaza de estos niños pequeños, Wang Chen inconscientemente quería retirarse y esquivar. Sin embargo, su cuerpo que de repente se volvió varias veces más pesado lo reprimió nuevamente, quien acababa de abandonar el suelo. Aprovechando esta vacilación momentánea, esos bloques de gravedad que cayeron del cielo lo rodearon por completo. Az, que ha entrado por completo en estado de combate, tiene un mayor nivel de medios para manipular la gravedad. Combinando gravedad y respiración, esta es la forma única de luchar de Az. Algo interesante. No había prisa por usar todas sus fuerzas para derrotar a la otra parte. Frente a Az, que estaba haciendo todo lo posible, Wang Chen se interesó. En comparación con Kamba, que destruye todas partes como un perro rabioso, la manipulación de la energía de Az es sin duda más delicada y el daño al entorno circundante es menor. Al ver que no podía esquivarlo, simplemente dejó de pensar en cómo evitarlo. Puño de velocidad de luz de iones relámpago. Densos puntos dorados de luz brotaron de su puño derecho levantado, convergiendo en el aire en una gran red dorada para protegerse firmemente en el centro. Cuando el ión relámpago Ligzbeet Fist entró en contacto con el cubo de gravedad, sonó una densa explosión de explosiones. Las ardientes olas de aire continuaron extendiéndose, incendiando el césped circundante. En las llamas rugientes, Wang Chen, quien atravesó todos los bloques de gravedad, también agitó su puño derecho al mismo tiempo. Puño relámpago a la velocidad de la luz. Al mismo tiempo que Wang Chen y Az se enfrentaron. Az, que estaba distraído por Kamba, también estaba manipulando secretamente las semillas cósmicas para suministrar parte de su energía a la otra parte. Incluso Zamas, quien fue borrado por todo el rey, pudo salvarse, y el poder de la semilla cósmica se usó para tratar a Kamba gravemente herido, que era naturalmente invencible. Restaurado a su apogeo, con el poder de la semilla cósmica y las características del Saiyajin, el poder de Kamba en realidad ha alcanzado un nivel superior. Capítulo 255 La figura furiosa volvió a aparecer en el suelo. Transformándose nuevamente en Super Tre, el aura de Kamba se volvió cada vez más furiosa. Sus ojos rojos miraron a Wang Chen a lo lejos, como si recordara su figura con firmeza. Debo decir que frente a dos maestros que son comparables o incluso superiores a Gilian al mismo tiempo, esta presión no es pequeña. ¿Realmente hay dos manos, Az? ¿Creen que ustedes dos pueden derrotarme uniendo fuerzas? Al adivinar la intención de Az, Wang Chen no pudo evitar reírse, como si suspirara ante la ingenuidad de la otra parte. Si puedo ganarte o no, tengo que intentar saberlo. Kamba también confía en su recuperación. Al ver que Wang Chen todavía no parecía impresionado, Az miró a Kamba hacia abajo. En un instante, salió la feroz bestia. Oh, sigue siendo tan inolvidable. Mirando fríamente a Kamba volando hacia él frente a él, Wang Chen, quien golpeó el suelo con sus piernas, estaba a punto de alejarse para evitarlo. Sin embargo, de repente apareció una gravedad indescriptible. Para cuando se liberó de este fugaz gravedad, la bala de cañón humanoide envuelta en un aura rojo sangre, Kamba, había llegado frente a él. Los dos puños que estallaron al unísono estallaron, como un dragón envuelto alrededor de él. Oh. ¿Se pretendía originalmente utilizar la gravedad para ayudar a Kamba y así compensar sus debilidades? Debido a la influencia de la gravedad de Az, tuvo que luchar duro contra Kamba. Los cuatro puños que chocaron entre sí estallaron en ondas de ki que destrozaron todo. No pude evitar retroceder unos pasos detrás de él, y la fuerza de la colisión se desahogó en el aire y la tierra, lo que contrarrestó la fuerza proveniente del puño. Moviendo su brazo algo entumecido, Wang Chen lo supo en su corazón. Con ese golpe de ahora, no solo peleó con el puño de Kamba. Mucho antes de que los dos puños se tocaran, Az había contrarrestado su propia fuerza usando la gravedad para revertir mucho. Si no, el golpe de ahora no habría sido atado, pero directamente le habría roto los brazos a Kamba. Vea que tan lejos usted puede llegar. El aura roja que envolvía su cuerpo se volvió cada vez más roja, hirviendo gradualmente como sangre que fluye. Impactado por el aliento de Wang Chen, justo después de aterrizar en Kamba, antes de que pudiera mantenerse firme, toda la persona fue arrastrada por el huracán que se aproximaba. Puño del rey y del reino, cien veces. Es cierto que en comparación con el tamaño de la cabeza, un Kamba teme ser comparable a dos Wang Chen. Sin embargo, la enorme percepción de fuerza de ambos lados hizo que este malvado Saiyajin se convirtiera por completo en un hermano menor. Oh, ¿ves cuánto tiempo puede protegerte tu maestro? Haz se burló hacia el cielo. Justo un segundo antes de que la otra parte estuviera lista para atacar, la figura de Wang Chen ya se había convertido en un rayo color sangre. El puño derecho levantado cayó de nuevo hacia el Kamba en el charco de barro. Envuelto en un poder incomparable, cayó sin piedad hacia el cuerpo. El puño que se precipitó como un rayo atravesó los brazos levantados del oponente y golpeó el pecho de Kamba de manera imparcial. Retumbar. Un resplandor abrasador se eleva abruptamente, quemando cada centímetro de piel. Al mirar el agujero del puño que emergía en su pecho, incluso sintió que su corazón casi dejó de latir debido a este golpe. Al sentir la crisis de Kamba, Haz, quien reaccionó, también lanzó rápidamente un campo de gravedad para reprimir a Wang Chen y quiso salvar a la gente. Pero cuando el aura color sangre en su cuerpo se elevó abruptamente. Al mirar el aliento liberado por la fuerza dura, resistió el campo de gravedad que impulsó con todas sus fuerzas, y el rostro de Haz estaba lleno de incredulidad. Esto no puede ser. Intenta fortalecer tu campo gravitacional nuevamente. Pero no importa cuánto lo intentó, no pudo sacudir a Wang Chen ni por medio punto. En cambio, la rica aura se convirtió en un dragón largo, que atravesó fácilmente la gravedad invisible y voló hacia Haz. Maldita sea, semilla cósmica, bloqueala por mí. No tengo el menor coraje para enfrentarme al arrogante dragón. Sintiéndose amenazado, Haz inconscientemente liberó el poder de la semilla cósmica. La deslumbrante luz blanca floreció repentinamente, emitiendo un brillo que era varias veces más deslumbrante que el sol abrasador. Cuando la visión de todos se recuperó nuevamente, Kamba, que yacía a los pies de Wang Chen, ya se había parado junto a Haz nuevamente, mirándolo con palpitaciones. No sólo eso, incluso el aliento que soltó desapareció por completo y y. Desplazamiento espacial, absorción de energía, dar vida y ¿es este el poder de la semilla cósmica? Al sentir el poder que dio origen al universo, Wang Chen, quien experimentó el poder del universo por primera vez, ya no era tan indiferente como antes. Su propia arrogancia fue directamente tragada por una fuerza indescriptible. Este sentimiento es como la escena en la que estaba cultivando el universo Omega, devorando la energía del infierno. Esta semilla cósmica ahí no es fácil. Por primera vez, vi el poder de poder competir con mi propio universo Omega en un nivel jerárquico. Ya sabes, incluso el borrado de todo el rey sólo depende de su fuerza miles de veces, o incluso cientos de millones de veces la de Wang Chen, para reprimir a la otra parte. ¿Pero qué pasa con las semillas del universo? Con sólo un rastro de luz, absorbió el ataque de Wang Chen. No hay duda de que esta es una fuerza suprema muy por encima del aliento, el poder divino e incluso la destrucción y el borrado. Además, el mundo de Saint Seiya puede dar a luz el poder mágico del universo Omega, y nadie estipula que el mundo de Dragon Ball no pueda dar a luz a algo tan divino y anticelestial como la semilla cósmica. Voy a pedir esto. Por primera vez nació un deseo tan fuerte. Ni siquiera esperes a la celestial. También fue la primera vez que vi que algunas personas no tenían el más mínimo miedo ante la semilla cósmica, pero estaban ansiosas por intentarlo. Para ser honesto, Az de repente se sintió un poco sin fondo en su corazón. ¿No ves que Kamba, que es como un loco entre semana, se porta tan bien como un gatito frente a la semilla del universo? Pero este Wang Chen, hasta ahora, no sabía cuánta fuerza tenía la otra parte. ¿50%? ¿30%? ¿Oisei? No pueden ser unos pocos puntos, ¿verdad? Interesante, mira cuánto tiempo puedes aguantar frente a la semilla cósmica. La deslumbrante luz blanca se encendió de nuevo, dando origen a una fuerza capaz de destruir el universo. Sin embargo, esta vez, el Wang Chen sin reservas también desató el poder del universo Omega. La hermosa armadura que brillaba con brillo dorado y plateado apareció de repente. Aunque debido a la fuerte voluntad de Wang Chen, la túnica sagrada Omega todavía mantiene la apariencia de la túnica divina de Sagitario, pero del oro puro, hay muchas rayas plateadas brillantes. No importa cómo se vea. No hay duda de que este es el poder de la vestimenta sagrada Omega. Puño del cometa Pegaso. Inumerables rayos de luz parecidos a estrellas fueron liberados del puño y, en el aire, convergieron en un cometa que irradiaba miles de brillos y se fusionaron en el puño derecho. Cuando la luz blanca que caía de arriba a abajo chocó con el puño. La deslumbrante luz blanca azulada ocupa el campo de visión de todos. Capítulo 257. Sin embargo, esta vez no fue en vano. Volaron hacia el maestro y aprendiz de Zamas y Kvas inconscientes, y se metieron en la boca la fruta del árbol nervioso que llevaban consigo. Cuando el aliento de los dos comenzó a recuperarse gradualmente, Wang Chen también comenzó a contar sus ganancias. Aunque no logró llevarse a Az y la semilla del universo. Pero esta vez la cosecha no sólo impidió el nacimiento del combinado Zamas. Es más, también aprovechó para absorber parte de la energía de la semilla cósmica. Sin el control de la semilla cósmica, el sable de luz que fue cortado por la espada divina comenzó a reducirse gradualmente a la energía más básica. Cuando Wang Chen manipuló el universo Omega en su cuerpo, absorbió todos los fragmentos de sable de luz blanco destrozados en el cielo. Puntos de luz entraron en el cuerpo al mismo tiempo. Podía sentir claramente que el universo Omega en su cuerpo había vuelto a crecer un poco. Efectivamente, lo mismo es el poder que da origen al universo, y la energía refinada por la semilla del universo está casi en su punto máximo para dar a luz al universo Omega. Sólo la energía comparable a la espada divina casi ha hecho que el universo Omega crezca casi un tercio. Parece que si quieres mejorar rápidamente, tienes que comer negro. Después de una feroz batalla, en lugar de consumir nada, aumentó aún más su fuerza. Esto hizo que Wang Chen inevitablemente pensara en encontrar a Az nuevamente. De acuerdo con este ritmo, sólo necesitas recolectar regularmente una ola de la energía acumulada de Azzi. Entonces, incluso si normalmente se queda en casa, su fuerza mejorará constantemente a un ritmo monolento. Pero Azzi, es mejor solucionarlo lo antes posible. Piensa detenidamente dónde podría aparecer Az. Wang Chen creía que después de perder en sus propias manos, Az, que estaba ansioso por reponer la energía del universo, ya no debería provocar problemas en los doce universos. Por lo tanto, la próxima vez el objetivo de Azzi sólo puede ser un mundo sin existencia propia, ni siquiera dioses. Y esta es la respuesta que sabes si piensas con los dedos de los pies. Elimina los doce universos donde ahora existen todos los reyes y dioses. Lo que Az puede utilizar como objetivo, además del mundo GT, es muy probablemente el futuro espacio-tiempo donde se ubicará Trunks en el futuro. En el mundo allí, debido a que Az no apareció, la vigilancia de los dioses es relativamente débil. Más importante aún, no existe Wang Chen en estos dos mundos. Sin la supresión del universo Omega, Az puede disparar completamente a un lugar diferente y acumular lentamente el poder de la semilla cósmica. Cuando el grupo de hombres perezosos de los dioses reaccionó, temía haber acumulado suficiente energía para correr hacia el vacío deshabitado y desarrollar su propio universo. En cuanto a la eliminación de todo el rey, incluso si absorbe doce universos más, sólo puede agregar algunos problemas a esta existencia que borda varios universos a cada paso. Sin embargo, GT World no tiene el concepto de doce universos, sólo los universos paralelos subsidiarios. Por el contrario, el viaje de Az al mundo futuro es mucho mayor. Por no hablar del futuro espacio-tiempo. Presumiblemente, todavía quedan siete Super Dragon Vails completas. El diablo sabe cuánta energía puede proporcionar Super Dragon o la semilla cósmica. Si ese es el caso, ¿no significa que el mundo que Trunks y ellos acaban de construir será destruido? Inesperadamente, cambió el pensamiento de Zamas y el mundo futuro seguirá siendo destruido. Sabiendo que cada minuto que pierdes, el mundo de Trunks puede ser destruido en el futuro. Wang Chen, que acababa de descansar el aliento, dejó escapar un largo suspiro y no pudo prepararse para irse nuevamente. Pero allí no es tan fácil hablar con los reyes del mundo futuro como en este mundo. Es decir, si no es un último recurso, es mejor no utilizar el poder de los Omegas a la ligera. Sabiendo que aún no era el oponente del rey, no se atrevió a usar el poder de Omega de voluntad, y era inevitable que le faltaran habilidades contra demasiadas existencias poderosas. Decidió llevarse a Goku y Vegeta con él antes de ir al futuro. Con la fuerza de Goku y Vegeta ahora, ya sea contra Kamino Lian. No solo eso, Gohan también abrió el camino hacia Chaolan, pero la última vez fue derrotado por It antes de que tuviera tiempo de usarlo, y en comparación, también se sujetaba el estómago, rápidamente determinó la lista para ir al mundo futuro. Al ver que Zamas y Kvas se habían despertado, Wang Chen, quien rápidamente los saludó a los dos, desapareció en el décimo universo. Y... Entonces, ¿vamos al mundo futuro ahora para ayudarlos a Trunks? Al escuchar la explicación de Wang Chen, Vegeta de repente se interesó. Aunque no es el mismo tiempo y espacio, Trunks es su hijo de todos modos. Al ver que Wang Chen iba al tiempo y espacio futuros, ya sea por egoísmo o por interés en luchar contra un enemigo fuerte, Vegeta se sintió un poco ansioso por intentarlo. Tengo muchas ganas de ver cómo será el otro yo del mundo futuro. A diferencia de Vegeta. El padre y el hijo de Wukong, que estaban al otro lado de Wang Chen, comenzaron a fantasear sobre cómo serían en otro mundo con cierta esperanza. Según su propio hermano, Tio, la fuerza normal de Goku, Gohan, en el mundo futuro también es muy fuerte. Aunque no hay suficientes personas, tal vez no haya forma de convertirse en Super Saiyan God y Super Blue, pero al menos convertirse en Super Saiyan Four, que es igual de fuerte, ¿no? Bueno, no suspides porque estos no están ahí, de todos modos, en el futuro, ¿qué conjetura implementarás tú mismo? Pero por si acaso, para asegurarme de que ustedes pocos no queden parasitados en el equipo Az, todavía debo tomar un poco de precaución por adelantado. El poder del universo Omega en el cuerpo se divide en tres hebras y entra en los cuerpos de Goku, Gohan y Vegeta. Al ver que el poder de Omega se había arraigado con éxito en los cuerpos de varias personas, Wang Chen comenzó a prepararse para abrir la puerta al mundo futuro. Este poder quedará firmemente arraigado en los meridianos y vasos sanguíneos de los cuerpos de las tres personas, bloqueando la erosión de todos los cuerpos extraños. En otras palabras, ya sea una maldición, una toxina o algo más. A menos que esto pueda superar al universo Omega en calidad, será más o menos inútil. Según las coordenadas espacio-temporales del mundo futuro de la memoria, comunica el poder del espacio-tiempo para abrir el canal espacio-temporal hacia el futuro. Para evitar ser descubierto por los reyes de otro mundo, Wang Chen tuvo que ser cauteloso. Después de todo, esta vez llevó a alguien a cruzar. Si es destruido por el futuro grupo rey junto con Goku y los demás, se estima que la tierra de este mundo también será declarada GG. Lo encontré. Pronto se posicionó con éxito para viajar al mundo futuro. Cuando la puerta espacial azul celeste apareció frente a ella, varias personas que se miraron entre sí entraron una tras otra y... Capítulo 258. Después de todo, vine una vez y es mucho más fácil volver a cruzar. El auto ligero salió por la puerta espacial con familiaridad. Años más tarde, también quería ver cómo se habían convertido Trunks y Gohan ahora. Pero mirando a su alrededor de izquierda de derecha, Wang Chen no tuvo tiempo de suspirar y la escena frente a él lo hizo ahogarse. Wang Chen originalmente pensó que después de más de 10 años, el mundo futuro debería haber sido reconstruido hace mucho tiempo y ser próspero. Después de todo, la paz se aprecia aún más cuando se conoce el dolor de la pérdida. Pero ahora y solo han pasado unas pocas horas para destruir hasta este punto. Donde quiera que mires, puedes ver humo de armas y edificios derrumbados. Con solo una mirada rápida, vio los restos de muchas veces los edificios derrumbados aplastados contra las ruinas. Incluso el suelo y la calle se han abierto grietas de diferentes tamaños y se siente un leve aliento caliente. Mirando de cerca, junto a estas fisuras, también hay nupes de magma que emiten débilmente una luz de color rojo anaranjado y que aún no se ha solidificado por completo. Evidentemente, la fuerza que viene es realmente poderosa. Después de atravesar la formación, pudo controlar su poder sin dañar los cimientos de la Tierra y el núcleo estelar. Las coordenadas espaciales de su propio pie en el tiempo y el espacio futuros, pero el campamento base de Trunks y Gohan, Shibu. Incluso Occidente es este escenario apocalíptico, por lo que no es necesario ver cómo se verán otras ciudades del mundo. El magma no se enfrió por mucho tiempo y, es decir, ¿tal vez la batalla acaba de terminar? ¿Eh? ¿No, todavía hay gente peleando? No hubo tiempo para lamentar el daño causado por esta ola de ataques, y Wang Chen rápidamente respiró levemente en la distancia. Como no se transformó en un super dios, no podía sentir el aliento de dios. Debido a esto, si no fuera por un indicio de alerta del universo Omega en su cuerpo, tal vez ni siquiera Wang Chen lo esperaba. Los atacantes no se fueron. Ir. Ve a verlo. Asintió con la cabeza hacia Conbei y los demás. Cuatro llamas de luz de color dorado carmesí destellaron y, al mismo tiempo, las cuatro personas que se convirtieron en super dioses se elevaron hacia el cielo y se convirtieron en cuatro dao. La serpentina se dispara a lo lejos. Y en este momento las afueras de la capital occidental y... ¿Por qué, Trunks, eres tan fuerte? Al mismo tiempo, lidiando con los ataques de Super Four Trunks y Super Four Gohan, Kaminolian, que todavía parecía estar tranquilo, se burló. Como una forma de vida artificial creada por el pueblo Zifu como babe. Aunque Kaminaurian odiaba abandonar su Zifshan, esto no significaba que les daría una buena cara a los Saiyajin. Abominable. La espada que fue empuñada vigorosamente levantó la espada aquí del dao. La luz parpadeante de la espada hizo que Kaminau, que no podía esquivarla, tuviera una serie de cicatrices de diferentes tonos. Sin embargo, debido a la regeneración de formas de vida artificiales, las heridas en el cuerpo quedaron intactas en un abrir y cerrar de ojos. De repente, un puño se levantó de su abdomen plano, envuelto en una fuerza fuerte y golpeó frente a él. Debido a que estaba demasiado cerca de Kaminolian, Terance no tuvo tiempo de retraer su espada y Kaminolian atacó todo su pecho. Con la capacidad de transformarse libremente, con un solo golpe, Kaminolian voleo a Trunks. Bañador. Al ver que Trunks fue derribado por Kaminolian, Gohan rápidamente quiso ayudar. Pero llegaron bombas de color púrpura. Auge. Sonaron una serie de explosiones. Kaminolian, que tenía una fuerza física ilimitada, fácilmente reprimió a Son Gohan nuevamente con su propio cuerpo. Oh, ya casi ha terminado. Mientras desataba una densa serie de bombas aéreas para contener al oponente, miró hacia otro campo de batalla. Al ver que el hombre no había derrotado al oponente durante mucho tiempo, Kaminolian, que no quería entintar más, de repente se rió con cierto desdén, como si se estuviera burlando de la otra parte por no hacer las cosas bien. Y en su campo de visión, aquellos que están peleando con los compañeros de Kaminolian no son otros que el rey mono de los cuatro estados Super Saiyan y Vegetta. ¿Por qué el otro está aquí también? Al ver al Super Four Wukong y al Super Four Vegetta, Wanchen aún no había hablado, pero Vegetta se sorprendió primero. Pero ha oído que su mundo futuro ha muerto a manos de humanos artificiales. No, que todavía tenga cierta abertura amarilla en mi cabeza, es posible y probablemente porque regresaron del infierno a este mundo en poco tiempo. Respondió las dudas de Vegetta. Al ver que a Trunks y Future Gohan no les estaba yendo muy bien, Wanchen le indicó a Gohan que estaba a su lado para que viniera a ayudar. Ring novelas ligeras tu canal de novelas. Y él y los dos volaron hacia la persona que luchó con los Super Cuatro proyectiles vacíos. ¿Alguien otra vez? Mientras suprimía fácilmente a los Super Cuatro Goku y Vegetta combinados, lanzaba varias bombas de aire de vez en cuando para causar estragos. Sintiendo la llegada de Wanchen y los demás al Señor del Tiempo y el Espacio, la figura se dio la vuelta lentamente. Eres y Vegetta. Al ver al oponente de Super Esquive y, Wanchen frunció el ceño. ¿Por qué Vegetta, que debería estar vacío, pelearía contra Goku y Vegetta en el estado Super Four? ¿No significa esto que ya hay tres Goku y tres Vegetta en este mundo? ¿Vegetal? ¿No es así como sería después de que Kakaroto y yo nos juntáramos? Maldita sea, ¿qué diablos está haciendo el mundo? Una serie de cosas extrañas estimularon los nervios de Vegetta una y otra vez. Primero, aquí aparece el yo que ha muerto en el futuro. Luego, la persona combinada que apareció de la nada, en realidad luchó contra él mismo, que se había convertido en una persona muerta. Esta serie de cosas inevitablemente hacían que Vegetta se sintiera como un juguete, y podía producirlo a voluntad siempre que pudiera. Si se le permite construir una versión llena de sí mismo, Vegetta, el patrullero en tiempo real, tal vez ni siquiera Wang Chen pueda detener la ira de Vegetta. Abominable. Grita enojado. En su corazón, no podía contener la energía espiritual de todo su cuerpo, y toda la persona era como una bala de cañón volando hacia Vegetta. No es bueno. Vegetta no seas impulsivo. Al ver que Vegetta no dijo una palabra, mató a esta persona combinada de origen desconocido. Preocupado por su seguridad, Goku tuvo que seguirlo. No se trata solo de cáscaras vacías en el espacio-tiempo principal. Los dos future World Entibei que se convirtieron en Super Four también los persiguieron con furiosa arrogancia. Durante un tiempo, en realidad eran cuatro personas alrededor de una. Vete a la mierda, Kakaroto. Yo mismo limpiaré esta falsificación. Y sin la ayuda de aprecia a Goku. Al ver el rostro de Black Vegetta que lo enfermó, su puño derecho envuelto alrededor de un círculo de aura azul no pudo evitar golpear. Capítulo 259. La fuerte fuerza hizo que el aire frente a él se ondulara uno tras otro, extendiéndose gradualmente. Sin embargo, ante el enojado golpe de Vegetta, Black Vegetta se burló y abrió la palma de su mano con mucha confianza. Sílaba. Un sonido nítido hizo que los ojos de Vegetta se agrandaran. El aura que previamente había surgido se disipó debido al impacto del puño. Al mirar a Black Vegetta, quien fácilmente recibió su propio ataque, el corazón de Vegetta se aceleró con horror. Esta falsificación es tan fuerte. Y no solo Vegetta. Incluso el rey mono que lo siguió fue fácilmente atrapado por el puño de Black Vegetta. Mirando a los dos que no podían liberarse, las piernas de Black Vegetta de repente patearon y golpearon el pecho de los dos como balas de cañón. Volando boca abajo más rápido que cuando llegó, toda la persona se estrelló contra la formación como un meteoro. Cuando los dos volvieron a sus sentidos, los dos que estaban en el pozo sintieron que el cielo estaba mucho más lejos. Afortunadamente, el futuro caparazón vacío posterior atacó al mismo tiempo, lo que bloqueó su siguiente ataque. Impresionante, este tipo es incluso más fuerte que nuestro Vegetta combinado. Con solo estar en estado Super Saiyan, puedes derrotar fácilmente a Super Blue. Por un tiempo, la suciedad adherida al cuerpo desapareció. Los dos que salieron volando del agujero miraron a Black Vegetta, con los ojos llenos de solemnidad. Super Saiyan Blue y Super Saiyan 4. Solo déjenme ver de qué son capaces ustedes los Saiyajin. No me importó quedar atrapado en el cerco de cuatro personas. Había un ligero arco de electricidad a su alrededor, y la comisura de la boca de Black Vegetta, que había entrado en el Super Tercer Estado, formó un arco desdeñoso, como burlándose de la impotencia de todos. El aura que destelló con un arco de electricidad explotó como un huracán, levantando una espada de aire acilada como una espada, abrumando a todos. Haz algunos trucos. Algunos impacientes lanzaron sus puños uno tras otro, rompiendo las palas de viento que los atacaban una tras otra. Pero al mismo tiempo que rompió la espada de aire con su puño, el Vegetta Negro en el aire se convirtió en una sombra virtual y desapareció. Imagen remanente. El corazón no es bueno. Cuando Vegetta reaccionó, un puño ya se estaba agrandando frente a él. La fuerte fuerza penetró el aura que protegía la cabeza en un abrir y cerrar de ojos. Se giró apresuradamente hacia un lado, pero aún así no pudo evitar el ataque de Vegetta. Al mismo tiempo que el pesado puño golpeó su cara, el cuerpo de Vegetta voló hacia un lado nuevamente. Es diferente. Justo abominable. Un repentino ha estallido de aquí rojo y rumpió en el cielo. Con el martillo de Black Vegetta, Vegetta también abandonó todas las tentaciones y cosas por el estilo, y liberó por completo su poder de combate. Vegetta este tipo. Después de tantos años, todavía tiene un temperamento muy violento. El mismo liberó todas sus fuerzas. Dos rayos de aura carmesí se elevaron hacia el cielo, tiñendo de rojo el firmamento lleno de humo. En ese tiempo y espacio, Vegetta y yo hemos podido superponer el poder del Real Mkinfist en el estado de transformación super azul. Al mirar a los dos principales espacio-tiempo y espacio que finalmente ejercieron toda su fuerza, el rey mondo del tiempo y espacio futuro se sorprendió al mismo tiempo, y una leve emoción surgió en su corazón. Dado que el rey mondo del señor del tiempo y el espacio puede hacerlo, él cree que él también puede hacerlo. Por supuesto, Goku no es el único que piensa lo mismo. Es solo que, en comparación con Sanwukon, que se ha centrado en volverse más fuerte, Vegetta, que ha sido asesinado una vez por un humano artificial, está mucho más tranquilo. Cortar. Kakaroto, parece que no queda otro camino. Aprovecha la oportunidad de esos dos nosotros para arrastrar esta falsificación, tú y yo nos fusionamos directamente. Asintió hacia Goku a un lado. Después de llevarse bien en el infierno durante más de veinte años, el caparazón vacío, que ya había tenido un entendimiento tácito e incomparable, rápidamente adoptó una postura de fusión. Fusión. Las extrañas artes marciales terminan, acompañadas también de una fuerte luz. Poco a poco se fusionó con esa luz deslumbrante, en ese momento, un hombre de largo cabello rojo saltó de la luz. HMMI. Esta es la primera vez que se fusiona en el estado super four, y se siente un poco diferente del super four habitual. Trató de estirar la palma de la mano y sus cinco dedos repentinamente apretados parecieron poder aplastar el vacío. Al mirar a las tres personas que luchaban ferozmente en el cielo, una sonrisa de confianza apareció en el rostro del super cuatro Gokujita. Fusión no se había usado antes, solo porque el ataque de Black Veget fue demasiado repentino y estaban ansiosos por ayudar a Trunks, que estaba en peligro. Y ahora, con la ayuda del yo del espacio-tiempo principal, la integración parece extremadamente fluida. Jeje, Gogeta contra Veget, no creo que no pueda derrotarte, falso. El aura dorada se convirtió en una flecha y llevó el cuerpo de Gogeta al aire. Mirando a Black Vegetta no muy lejos, super four Gogeta de repente empujó sus palmas y las soltó. Kigong de pastel de tortuga Big Bang. Sin mencionar a los ansiosos Gogeta y Kubei. Wang Chen, cuya mirada nunca había abandonado a Black Vegetta, no pudo evitar pensar profundamente en este momento. Eso no está bien y hace este tipo, ¿dónde encontraste a Vegetta para dejarle controlar? Y Vegetta está en forma, pero necesitas aretes por Tella, y hay un límite de tiempo de una hora, pero ahora, frunciendo el ceño, miró a Vegetta frente a él. Por alguna razón, siempre sintió que algo andaba mal con este tipo. Al pensar en el comportamiento de Kamba de ir al décimo universo y correr deliberadamente para capturar a Zamas, Wang Chen se dio cuenta de repente. Esperar. ¿Podría ser que el alma en el cuerpo de este Vegetta sea el Zamas del tiempo y espacio futuros? Cuanto más lo pienso, más siento que esto es posible. En ese momento, finalmente supo por qué la otra parte pudo tomarse tanto tiempo. Ya sabes, Zamas en el mundo futuro es originalmente un dios rey del reino preparado. Con el alma de Dios para mantener el ajuste, el efecto de la naturaleza se vuelve permanente. Debes saber que Zamas en el mundo futuro no tiene su propia boca para ayudarlo a cambiar de opinión. No es imposible unirse al bando del otro lado bajo la tentación de Az. Así es, aunque no sé de dónde sacaste el cuerpo de Vegetta. Sin embargo, tu fuerza ilusoria no tiene forma de seguir blanqueando, ¿verdad? Sabía que el anterior Black Vegetta podía reprimir a todos confiando en la super raza, de hecho, porque él mismo podía usar parte del poder divino en condiciones normales. En otras palabras, Vegetta de hoy ha usado super azul incompleto. No solo él, sino que incluso Goku en la batalla vio el estado de Vegetta. Este tipo obviamente se ha convertido en Super Saiyan 3, ¿por qué su fuerza no ha aumentado demasiado? Aunque Black Vegetta, que se había convertido en Super 3, ya era bastante poderoso, lo que obligó a los dos a usar el puño rey del reino diez veces mayor, lucharon contra él con la ayuda de Gogeta. Pero en comparación con antes, Vegetta en este momento ya no puede mostrar esa fuerza abrumadora. Capítulo 260 No pienses en lo que tienes, Kakaroto. Ahora lo que tenemos que hacer es acabar con esta falsificación. Un puñetazo feroz fue lanzado frente a él y el aura enjambre se convirtió en un puño invisible que atravesó el cielo. Sintiendo el ataque de Vegetta, Black Vegetta solo elevó su aura, y la pared invisible hecha de Kiya lo había ayudado a bloquear el ataque del oponente. Pero cuando el espacio detrás de él de repente se onduló. Black Vegetta, que evitó el golpe de Vegetta, no pudo evitar el gran ataque explosivo después de la teletransportación. El aura tiránica que surgió de su pecho aplastó a Black Vegetta como un martillo gigante. Al ver que Vegetta y Gogeta estaban peleando con toda su fuerza, Goku nos molestó en pensar por qué la otra parte era más débil de lo que predijo. Eso es lo que dije. Asintió al ver que Vegetta, quien fue aplastado por el gran ataque de explosión, estaba listo para elevarse hacia el cielo nuevamente, y Goku, que tenía sus dedos índice y medio apuntando a la puerta del cerebro, también desapareció en su lugar. ¿Crees que estoy indefenso? De repente, se giró y abrió los cinco dedos de su mano derecha, sosteniendo la pata del látigo dibujada por Goku. Black Vegetta, que estaba mirando a Goku, estaba lleno de burla. No, todo lo que quiero es que estés a la defensiva. Se rió entre dientes. Al vislumbrar el horror que apareció de repente en el rostro de Black Vegetta, Goku simplemente desató silenciosamente su movimiento largamente preparado. Puño del sol. La luz deslumbrante brilla en todas direcciones como un sol abrasador. Golpeó el puño del sol que Goku instó con todas sus fuerzas, y Black Vegetta incluso sintió como si sus ojos estuvieran quemados por fuego, y no pudo evitar dejar dos líneas de sangre y lágrimas. Un aullido amargo resonó en el cielo nocturno, y Black Vegetta, cuyos ojos casi fueron destruidos por la luz brillante, parecía un demonio loco. Sin embargo, mientras pensaran que la trágica situación que los rodeaba fue causada por la otra parte, todos ya no tenían la más mínima simpatía. Con la mentalidad de vencer al perro de agua que caía, las tres personas en el aire sólo llegaron al fondo de Black Vegetta. Eventualmente y Kigon Pastel de Tortuga. Kigon de Pastel de Tortuga Big Bang. El deslumbrante arco dorado de electricidad envolvió el aura del Kigon de la secta tortuga como un dragón, rugiendo de abajo hacia arriba como una espada afilada hacia la parte superior de la cabeza. En el otro lado, había una condensación continua de luz azul profunda, golpeando su impactante poder estelar en lo alto. Es abominable, pero un grupo de humanos se atreve a burlarse de los dioses. El mismo rugido. Aunque está completamente ciego de ambos ojos. Sin embargo, ya sea la última escuela de tortugas que Convey combinó fuerzas para realizar, o la gran explosión de Kigon de la escuela de tortugas de Wujita, es como una luz en la noche oscura para Black Vegetta. Convirtiendo la ira y el resentimiento en su corazón en fuerza, el Vegetta negro, que cerró su cintura, también instó a respirar con todas sus fuerzas. La masa de luz de tono negro, como si se tragara toda la luz del tiempo, se precipitó hacia el cielo con un aura siniestra. Kigon de pastel de super tortuga negra. En este momento, ya no le importa la tierra, ni siquiera si él mismo destruirá toda la galaxia. Una luz negra teñida de locura y resentimiento sin fin descendió del cielo, devorándolo todo como un agujero negro. Sin embargo, los dos rayos de luz que se precipitaron hacia el cielo eran como espadas afiladas, dividiendo toda la oscuridad en tres. Hasta que el Kigon de la secta super tortuga negra chocó con el Kigon de la secta tortuga definitiva y el Kigon de la secta tortuga Big Bang, este cielo brillando con varios colores de luz era como un sonido, dividido en el reino an azul y oscuro del río Chu. Distrito y. Humano. Incapaz de aceptar que su propia fuerza no podría vencer a los tres humanos uniendo fuerzas. Al mirar el Kigon de la escuela de tortugas negras que gradualmente fue rechazado, Black Vegetta, que estaba ciego de ambos ojos, estaba aterrorizado y su corazón ardía con una ira sin fin. Sin embargo, la ira incompetente no soluciona nada. No solo Black Vegetta, sino también Trunks y Future Lange en el otro lado del campo de batalla, después de recibir la ayuda del Señor del Tiempo y el espacio Gohan, también lograron reprimir a Camino Lian. Maldita sea, ¿de dónde saliste de nuevo? El cuerpo parecido al mercurio de repente se transformó en una enorme espada transversal de dos hojas. Sin embargo, un puño con un aura azul se estrelló y el poder incomparable se agitó en el aire, llevando débilmente el sonido del viento y los truenos silbando. Al mirar a Song Gohan, quien destruyó su ataque con la fuerza de su puño, Camina Urian no pudo evitar sentir un rastro de pánico en su corazón mientras estaba enojado. Increíble, ¿soy tan fuerte en otro tiempo y espacio? No sé si el Super Saiyan Four de hoy es simplemente inferior al Super Blue Gohan debido a su efectividad normal en el combate. El futuro almuerzo que no ha experimentado un desarrollo potencial no sólo está un poco decepcionado por no tener la oportunidad de volverse Super Azul, sino que tampoco puede evitar suspirar de emoción. Es todo San Gohan, pero ha estado loco durante 20 años y no puede vencer a Gohan, que sólo tiene 20 años en el tiempo y el espacio principal. No, ahora no es el momento de pensar en estas cosas. Sacudiendo la cabeza, se recuperó de su envidia. Al ver que Trunks ya había corrido hacia Camino Lian, Future Gohan naturalmente hizo lo mismo. Él. Agarrando la espada larga en su mano, se la cortó la cabeza. En un instante, se alcanzaron docenas de rayos de espada, casi cortando a Camina Urian en docenas de trozos de carne. G, dije que tu tipo de movimiento no tiene ningún efecto en mí. Sin importarle que Trunks lo cortara en docenas de pedazos, el rostro mutilado de Camino Lian estaba lleno de espesa burla. Es casi el cuerpo inmortal de Voodoo, incluso si es Super Blue Gohan, no ha dañado sus raíces. ¿Sólo con esta espada tuya rota, también quieres lastimarte? Sí, sólo con esta espada rota. Con una mueca de desprecio, Trunks, que parecía ver a través de los pensamientos en el corazón de Camino Lian, estaba igualmente burlón en ese momento. De repente, un fuego interminable se encendió desde la espada. Al mismo tiempo que Camino Lian se reía y se burlaba de él por no medir su fuerza, la espada larga en la mano de Trunks también fue vertida en la boca de Camino Lian. Las llamas ardientes continuaron estallando como magma, encendiendo todo el aire circundante. En sólo un momento sin aliento, un radio de 100 metros se ha convertido en una enorme bola de fuego. ¿Eh? Este truco no es mío y... De repente, al ver que Trunks había imitado sus propios movimientos y notó que había una sombra de la espada sagrada del fuego fundido en el manejo de la espada de Trunks, Wanchen se sorprendió de repente. Al poder simular el efecto del pequeño universo con la respiración, se puede ver que Trunks de hecho no ha trabajado duro a lo largo de los años. Sin embargo, los otros dos no están mal. Sacar del paquete de fuego. Al mismo tiempo que Trunks salió del círculo de batalla, aprovechó esta fugaz oportunidad, seguido por los dos Gohan, y también lanzó sus palmas al mismo tiempo. Hola mágica super explosiva. X2 fin de este capítulo. ¿Quieres más capítulo? Entra a Patreon RIP Novelas Ligeras.